¡Suscríbete al canal! 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 Pero aún así, no está garantizado que podamos leer las cosas en todo momento Diles que puedo estar yo un poco más pendiente del chal, me tronto Sí, pero el chal está aquí y... Me pongo indesados Si no es para me ir capullos, que os baneo a todos Ah, ahí toca los negros Enseñad acá de todos, es que los dos capullosos no quieren salir Si lo veis en Youtube podéis rebobinar al principio del todo A lo mejor se va a ver un poco la cara de Neca Y la de Timmy, eso sí que puedes cortarlo ya con el spray A ver, eh... Oye, ¿has habéis logueado todos como esos perfiles? Sí, yo también tengo machos Quiero ver el chal ¿Quieres que te enchece con la luz? Ah, sí, Dios Perfecto ¿Has habéis logueado todos entonces? Sí, vale ¿Quién es el primero? Yo soy el tercero Pues nada, qué mapa, nos quedamos, Beto Creo que nos quedamos Dale por orden, dale por orden Vuelve, tú vuelve al árbol, Friki Yo soy el tercero Eh... Dale Dale, dale Dale aquí, Friki ¿Nos vamos a algo para elegir los personajes? Sí, los personajes, sí Aquí yo sí quien debo ser Tú cuando vuelvas a tu sitio tampoco es tonto La que te quedas ahí del pie porque sí, macho ¿Cómo era esto? ¿Así hay o a...? Eh, eh, eh... ¿Quién es el rojo? No, tú eres el rojo, Pablo No, yo no soy el rojo, yo soy el tío verde de mierda Sí, sí Yo soy el de la mañana dorada Oye, me va la vea Espera, espera, espera un momento Coño, no dejéis moverme Eh, yo quería ser globos rojos, cabrones Pero déjale Eh, ya, no falla Ya se ha desconectado un mando Sí, pero... Y se supone que está conectado Y es el que tiene el cable, no te lo pierdas Es el que se ha desconectado Espérate Creo que ya esto... No he entendido Mandos fricados ¿Puedes? ¿Puedes entenderlo? Es tan cedido Juanpa, ya te... No sé si te... A ver, habla Tú eres primero ¿Se me oye bien? Calla, calla, calla Harto un momento, Juan ¿Se me oye? Es que estoy comprando los niveles de audio Sí, yo creo que más o menos bien Vale No, no, ya no soy Estoy famiéndola ¿Eh? ¿Era yo? Ya está A ver, pero si... Jajaja No comprena Eh, eh, el azul, ¿quién es azul? Tú eres el Globos azul, ¿no? No, yo soy el Rayman azul, puta No, pero... Yo he vuelto a entrar ¿El Globos azul quién? No, yo el azul lo voy a hacer De eso nada, me voy a dar azul otra vez Quizá desde ahí Vale, pero... Yo sé que el Rayman es el que se hace pasar por aquí Sí, pero eso se puede cambiar Que si fuera era Ah, no. Que Globos está aquí dentro, cap구� ¡Uy! ¡Uy! Mierda. Me está tirando así en plan... ¡Uy! Mierda. Pues es que se hace pasar por Rayman. Ese es el del... ¡Tinny, baila, baila! No soy el Rayman tradicional. Mierda, a veces me va mal, macho. Este mando va a regular. Me encantaré de la barba... No. ¿Por qué hais vuelto para atrás? Vale, ya está. Ah, vale. Ah, vale. Es el Rayman falso. Muy bien, le acabo de cambiar la skin por tirarle para arriba. Pues ahora. Ay, que cabrón. No sé, soy yo también Rayman Falco. ¿Es el cabrón? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Noooo! Ya... ¿Se de Reynaldo lo es decir? Noooo. Toma, chau. ¿Ya? Ya. ¿Somos las skins? Perfecto. ¿Cómo se corría con el atón? Sí. Aquí había más para para. ¿Rápido Bar of Prisa? ¡Nooo! Es verdad, sí. Uy, yo también jugué después. Uy, yo también jugué ya. Tenéis que daros prisas, si no, no llegaréis nunca. Ah, vale, que no me veía. Estaba justo detrás del azul. Uy, alguien quería tirarme. Pasada. A ver, ¿quién es cada uno? Tini es Rayman azul. O sea, no. Globos azul. Yo soy Globos rojo. Yo Rayman. Friki es Rayman normal. Y Neckar es el... Rayman falso. Falso Rayman. Se Rayman en el lugar. Corre. No sé cuál de los dos soy. Uy. Mierda. Ah, ya teníamos el poder de nadar y ya hizo. Si, no recuerdo mal. Si, no. Eh, mierda, ya va a matar algo. Si, pero las cosas... No me acuerdo cómo se contaron. Ah, pero el equipo ha empujado. A ver, hay que pagarle a las mierdas esas. Pa, pa, puta. Macho, soy demasiado... Soy demasiado... Vaya, con X se hacía... Joder, es que por ahí se podía pasar y romper. Ah, que hay pinchas. Le hagan las pinchas. Ah, que es... Cuál. 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 ¿Va? Cuál. 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 ¿Veis? Como diablo El Rayman falso mierda Ahora se habla de todo a mi Hijo de puta Ya me ha acercado el Rayman falso Hola Nooo Lo has pegado a tu, ¿no es el cojado del pincho? Mmm Lo malo es eso, que como es cámara para los cuatro Pues a veces Pasa lo que pasa Vale, falta eso Mierda, me había confundido con el Los lobos azules Hay que pasar cuando se habrían maos Si, es lobos azules Coger eso Mira lo, era el alzado de la vida Si, pero no me ha cogido Mira, mira Me la he cogido y ya la he perdido Y ya he vuelto, ya he vuelto Muy bien, muy bien, el mejor sitio para resucitar Menos mal que yo soy pequeña Joder, el toy me escudo por cualquier lado Freaky Menos mal O sea que No me ha acordado que había que darle No es nada Tenía que el consuelo azucar hacia afuería Nooo Pero macho, ¿por qué? Tío, ¿en serio? ¿lo controlo mal? No sé qué pasa Joder Deja de empujarme a las Uh, eso es malo Noo Es que es impresionante que cuando vas tomando lo dejo lo esquivas Pobre, explico así ¿Ese? 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 Decorado los huecos para brotar algo de abajo Cogerla, cogerla Vale Dios ¿Qué es esto? Nooo Ah, está la parte que iba a... Eh, los vidas, yo Ya tengo ya enterados A ver, espera un momento, voy a poner Pound Zone Zone Voy a intentar subir un poco el nivel de la tele Eso es lo que no, porque no agarrae más el otro Es raro jugar sin ningún sonido Si, macho, y la música la merece Este juego tiene una... Sí, yo lo he estado no oyendo Pero es que no se me lo estamos oyendo una mierda Sí, él lo oye en pie Que subiría por algo y me inquieta mucho A una sila está demasiado bajo A ver, que lo sube un poco más Seguro que se lo voy a poner ahí Pero este es mi límite Ojo, que te coja a ti Hay una manita Uh, ah, 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 ah No, no he podido pasar No, no he podido pasar No Ah, joder Madre mía, no sé cómo no he muerto ahí Estúpida mano, ah, es verdad que tenemos luces Que las manos nos dan igual Que vamos a iluminar, ah, venid Pero dónde estoy, no sé ni dónde estoy Ah, sí, soy eso Claro, no, sí, pero los pichones Tal vez deberíamos hacer algún nivel más el principio Porque estas mierdas del agua eran joyas Da igual Hombre, este es el tipo del agua Es que yo no me acuerdo yo una mierda de jugar este juego No, pero no lo pasaremos, casi seguro Me inquietan las putas manos, tío No me doy cuenta de que... A ver, se hacen Puedes tener suelo aplastado Dejar de pegar, cabrones Dejar de estar ahí Que se perpilla, ergo, a por él No, le he pegado y no le he tomado No, las putas cabrilla y ya está Como eso La vida... Ah, no, estaba en lo juro Dios, que hijo de puta La vida era una trampa Hay que hacer la luz Hay que ir a todos los pies Sí, sí, sí La vida era una trampa No le pegáis 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 Vale, la voz Cogérame de ella ni de coña A ver, espera, espera, espera Eso Caras un punto doble Revive Friki puedes pulsar el gatillo derecho y corres Joder Joder Ole Que buena forma de resplitar Jajaj Así Ah, no, si Si, cabrón Puede ser ¿Dónde está? Aúl Uff Ole Ay Dejar de estomparme el control Deja, ya está feo Estúpido enfrente Ah, no No Mierda No, hemos muerdo El pez tiene poas de por sí El pez, joder Habéis puesto todos al final Sí, puede haber de él, que no llego mierda Guaj, no, me han visto las manos Teo, no puedo jugar y jugar a la vez Toma, Juan, pez, juega a todos ese, el rojo Nunca he jugado a este juego en el mundo ¿Nunca? ¿No jugaste cuando lo querían joder, eh? No, 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 no Intensable Porque te dan bota Tienes que esperar a que te exploten Muévete Estamos gordos, explótalo Bien Con el gatillo he hecho nadas Aaaaah No, yo no me cogero porque si no vais a morir Vamos a pasar ya Aunque estáis en bola Ya estáis, ¿no? Todos vivos Este es el último nivel que tenemos desbloqueado, Ceti Sí, posiblemente Aunque creo que nos quedamos de correr como un cabrón para conseguir el cofre Yo pensaba que el mundo del agua no lo pasaba, ¿no? No sé por qué Ah, ese último que había por el camino de la luz Estaba de luz, como lo que ha sido un tío No, tengo un cuidado No, tengo un cuidado Aaaaah, sí Yo voy pasando en la luz, pero ahí hay luz Es que suena la barriga, en realidad, pero bueno Aaaaah Yo sí me he resucitado aquí, una mierda Perfecto Vamos a resucitado aquí, por lo menos Vamos a poner el castor de caseros O algún bujo que más o menos dominó Si ¿Cómo pasa? Esto es ridículo No hay exhibición, macho Me da igual, no somos muchos ¿Somos cuatro? ¿Podemos morir? ¿O sí? ¿Sí podemos? Bueno, ahora somos muertos La forma más estúpida Que es el que está en medio vivo Dale a abrir Joder, macho Perfecto La mierda de confusión contigo, joder Es más, ahora, cuando termine este nivel Vamos a poner uno de perseguir al cofre Que eso sí que mola, macho Sí que morimos como putas Ahí sí que voy a bajar más putas Pero eso mola, por lo menos, la música mola un huevo, tío Ah La de los perseguir los cofres Si es que no me veo Yo creo que la música es esta La música de perseguir Eh, pero un segundo ¿Qué? Por aquí hay algo especial, posiblemente Eh, esas cosas, si le dais, si le golpeáis a eso, quitáis los pinchos, eh Y tengo una planta Ah, así Buah, mía, vuelves, eh Lo que no somos zorro Así es más sencillo Ay, pero vuelven a salir Si le vuelveis a dar, vuelven a salir Joder, qué ladado Qué cabrón Me está trunerando mi mente Toma Los secretos vamos a encontrar menos No, con el gatillo y el derecho Puerto Juanpe, corre Sí, 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 sí Me voy a correr Aaaaaaaaaa ¿Dónde está? Me he perdido una... Es que no, si en la oscuridad os metéis os matan las manos esas Sí, pero... No sabía que era enemigo eso ¿Dónde estoy? ¡Aquí! ¡Ah, si estoy vivo! ¡Se va la otra! Eso era yo Me estoy golpeando random No sabía si que estaba vivo O sea, me lo he tirado por ahí Madre mía Ay, 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 ay Tusa, tusa O sea, Tuso Estoy en nego ¿Dónde estoy? Estoy vivo No he perdido por qué Ah, no, estoy en juego vivo ¿Soy yo vivo también? No, yo sí ¿Vamos a pasar? ¡Ah! ¿En qué no podemos pasar? Dale, dale Sí ¿No podíamos pasar? No sé por qué Eso creo que es el final ya No hemos encontrado ni un puto secreto Sí, que son los cojes esos Pa' que no lo sepan No, pero no empujes, cabrón No vamos a hacer la punta fin ni de coña Además, si no os rematéis a las cosas pa' que os den... ¡Ah! ¡Qué maldad! ¡Hemos conseguido una, p***! Tengo poca mierda Después de tanto tiempo sin jugar Sí, no tenemos que haber puesto ni de vez más o menos medio avanzado Y luego se complica mucho más el puto juego de las cojones Es chungo Ah, ahí llega el primer, por lo menos Por lo menos, ya hemos llegado a uno más No es lamentable al menos Es semi lamentable Es semi lamentable Es pa' tener algo de vergüenza, pero tampoco es No te cientos Vas a hacer el mando a Juan Pillo Otra vez al micrófono Bueno, entonces no sé, Juan Pillar tendrás que sentarte Las carreras Continúo Ah, tienes que la letuera Juan Pillar es el primero 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 Nooo Uyyy Parece que no, pero la cachimba ni siquiera se ve en la cámara Eh, vamos a... No, no se ve en la cámara Porque lo hemos puesto todo por culo Para que no se oiga el micrófono Ah, el lomo se le botó la tapa De hecho se mola Eh, vol... Eh... ¿No estás desblocado? Volver al mundo anterior y poner una carrera contra el cofre, tío Que son los mejores Ese no está desbloqueado Ah, vale, Juan Pillar es tu Echa pa' atrás Echa pa' atrás Al B Ah B Tienes como ver al mundo ese Ah, por ejemplo a ese de hierro Claro O ese, ese, ese Ese es chungo Ese está hecho todo, parece O prácticamente está hecho mucho Eh, ves a los que está arriba Eso Como una gema roja Eso Que son los dientes Tú dale a eso Podríamos dar algo de ese abuelo que no teníamos Me gustó ganar la música de todos Nooo 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 Ah, la música es la polla de esto, macho Nooo 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 ¿Cómo se vuelvo? ¿Cómo hago cosas? Con el A otra vez en el aire vuela, pero aquí no hay que volar Sí Porque si vuelas te relentizan Sí, te relentizan demasiado Nooo, no corras, no corras, ponedos debajo mío que cuando caigo eso os reíbo automático. Yo es que ni esto. Ah, el rojo es esto. Si estás ahí arriba, Juanfe, estás dando vueltas paredes. No veo, madre mía. Ah, no, 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 no. Que como N que has escogido el otro, el invitado rojos. No, nos va a matar, nos va a matar. Corre. Ah. Uiii. El nuevo rojo lo está consiguiendo. Que puta. Hostia, me pasaba la primera. No, 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 que no ha terminado. No ha terminado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no ha terminado terminado la primera, Leve, ¿verdad? Pon otra de estas que son las que mola. Vete a otro mundo. El de hielo, me parezco. Ah, sí por lo menos que se vea. Maldito hodobox. ¿Cómo entonces? No sé. Eh, vete a otro mundo y pon otra carrera de estas. Ya, vea, atrás. Toma la derecha. Yo sé que nos costó su buen rato, eh. Yo me acordaba ya de cómo era esto, ¿no? Yo me he ido acordando más o menos de... El mundo es el del hielo. La que sale la naranja y el melón, ese es el del hielo. No preguntes por qué. ¿Esto? Sí. ¡Joder! Porque está fresco. Ahí, lo de arriba. Dicionar, entiendo. Ahora, después cambiaremos de juego. Vamos a jugar un rato aquí y luego ya cambiaremos. Tenemos multos. Tenemos unos cuantos. Al mostrar, hemos pensado una pequeña lista, aunque... No. Se está inventando sobre la marcha, pero bueno. No, no me ha malo. Ya también. ¡Corre, Juan! ¡Corre! ¡No! ¡Mierda, no! ¡Oh, Dios! Ya recuerdo esa parte. Ahí nos van a fostear de todas las veces. ¡Corre! Oye, ¿cómo ha llegado el pequeñajo? ¡Corre! Es más ágil. ¡Ah, mierda! Porque corro tan pobres y se oyen. ¡Por el hielo! Si hacéis una... No, corremos todos. En realidad, todos tenemos las mismas físicas. Pero... El hielo, macho. Como pillas a contrapié. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No me veía! ¡Staycore! ¡Corre! ¡No se que esto es la que chinga! ¡No se me ha hecho la fuga, hombre! ¡Ah, mierda! ¡Ahora! 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 ¡Corre, tío! ¡No! ¡Nos ha traído nuestra muerte! ¡Ah! ¡No peguéis! ¡No peguéis! ¡No peguéis! ¡Correr! ¡Joder, no! ¡Dios! ¡Ah! ¡No he llegado! ¡Ah! ¡No he llegado! ¡No! Había llegado, pero luego como no me veía, me había tirado al agua. ¡Joder! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡X! Corriendo. Pero tienes que tener que pulsar el botón de correr. Ya está. Lo hemos echado a la vez y no nos lo guste. ¡Ah! ¡Cómo vamos! ¡Nunca! 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 Es el mismo tubo que mete, macho, lo de pegar. ¡No! No llego. Yo no llego tanto. ¡Correme cabeza! Poneros debajo suyo cuando estás haciendo saltos y ya si nos revives sin tener que pegar. Ya se nos sepa. ¡Ah! El malito limón me ha traicionado. ¡Hijoles! Sí, pero es que me lo vi en el principio, mi amor. ¡Ey! ¿Cómo ves? ¡No corráis! ¡Ah! ¿Quién ha echado para atrás? ¡No! ¡Ah! Ya no recuperaba. ¡Ay! ¡No! ¡Sí, al aguapato! ¡Sí! ¡No sé, ahora es lo peor! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo otra vez muerto! Dejar de pegar nada, vamos a empezar cabrones. ¡Joder! 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 ¡Mira aquí cabrones! ¡No me impulso los cojones! ¡Me habéis dejado atrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! 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 Esto no lo hemos pasado ya en algún momento de nuestra vida. ¡Joder! 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 Joder! ¡Joder! Pon una partida normal de la de héroes. Pon el Castel Crashers o algo. Pon el Castel Crashers si quieres, no sé. Podríamos poner el Castel Crashers que te llama Stompesto, pero... Dejao Sino hoje este... el de héroes. Ah no, ese vaso de héroes, sí. ¿Entonces vamos a poner un cast de clases? Pues si, pon el cast de clases Tendremos que salir a una interfaz de keyboard que seguramente no os recomendáis Tu tienes el poder, freaky Una interfaz que solo un dinero puede comprar Esta es la interfaz, para quien no lo sepa, es una interfaz modificada Es totalmente modificada, se ve perfectamente Esto indica que la consola esta completamente legal Buenas Pues no era ni nadie No, nada, no habéis visto nada A ver, ¿qué coño hago yo en los juegos? Si, hemos dicho ¿Que son life arcade? Eh, Caster Crashes te has pasado A ver, es que es lo segundo Caster Alien, comenta mi un poquito la mierda jugo ese Ese era uno que tenía un montón de bugs, ¿no? Ah, dios, es uno gratis Te voy a bajar en Xbox El Trials, freaky, lo tenías aquí Si, por supuesto, el Trials Luego jugamos al Trials Ese si que va a molar A eso si que nos ponemos un trato largo El Trials El Trials El Trials Dejadme escuchar un momento que pasó esto ¿Se oye bien de volumen o se oye muy fuerte el juego? Decírmelo En el chat, por favor Parece que el juego se vaya bastante Si, yo lo estoy oyendo aquí demasiado No se por qué Esto es lo que me acababa el micrófono Fuerte, ¿no? Si, vale Ya me imaginaba Wow, no encuentro mi ratón El de fuego Espera un momentico Voy a modificarlo esto aquí al vuelo Va a ser súper cutre pero Va a ser súper cutre pero Oiga Oye, ¿por qué esto no? Friki, tenías el nigromante Estoy ciego Pues es Es un poquillo más bajo, esperemos que no moleste Nada, deberían estar todos ya desbloqueados Y con nivel de verdad Todos los personajes que nos lo desbloqueamos Desbloqueamos Hoy no tenemos Hicimos un poco lo de bug No hay ni ya no A ver, yo cual manejaba El verde La verdad, si luego en la consola de compres teníamos nivel cincuentes y pico Empezamos con el tío de nivel 1 y ya está ¿Todo es nivel 1? Sí Hostia, no, me subía este también Ah, no, el agente embalado Es que tiene una cara así ¡Pah! Hundida para dentro ¿Cuál me coje? Es el nivel 1 por 3 Ese, ese Ese puede cogerme Este mismo por 3 Es de la arena Es de la arena Es de la arena Es de la arena Es que cuando te pasabas el juego Con un personaje que te desbloqueaba con otro Ah, guay Ah, pues es mi Un tío genérico Ah, claro Cada perfil tiene sus personajes Pues me cojo al rey Que fue El rey malaba Pues yo soy muy fresco ¿El rey que curaba? Sí Eh, sí, el rey era una mierda El rey es que me llamas por esto El otro aquí especial Hacía curas de mierda Pero bueno Este tipo se me dio avance ¿Y antes sirve para hacer las 4? A mi no me ha gustado Tira el hueso Así no el azul bailando así Tengo ritmo en el cuerpo Es de peligroso Sí, lo... ¿Esto tenía nivel de dificultad? ¿O cómo iba? ¿O cómo iba? Es de peligroso Es de peligroso Es de peligroso Nooo Rey Yo te cura Mierda Me he vuelto para atrás Es increíble No sabéis Nadie te ha venido en riki ¿Os habéis venido en riki? ¿Os habéis venido en riki? ¿Os habéis venido en riki? Es de peligroso Es de peligroso Es de peligroso No, porque no Después... Yo no voy a dormir aquí Yo no voy a dormir aquí Yo no voy a dormir en la casa Oye, no había... No había uno de estos... Eh, no tenía un secreto que lo imaginaba No... Ah, no sé... Estos como arma, me parece No lo ha sido No, no había de toda arma ¿Cómo lo hago escrita? Me la quedo yo Que ya tengo que recorrer zona No, no Bien, seré preciasta Sí Se me ha quedado a la princesa Ah, a ver si va a ver Oye, la tengo así arrastrando Creo que es un castillo Oye, ¿dónde se viene...? Ah, bueno, arriba se ve la vida ¿Es tu lectura de verdad ¿Está en la puerta? ¿O está en la puerta? ¿Quién es el azul? ¿Y por qué está parado? Soy yo Ah, vale, vale Defender su honor Y hacemos un botonito Que es la locura No sé Acabo de que está en la puerta Pero... Está... ¿Se te ha llamado entonces? No hay nada 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 Te he llamado a miembros L1 Pero esos objetos no los deberíamos tener todavía, yo creo Ah, claro, por supuesto, cuando empezabas con otros personajes y esos, los objetos de los Gúmenes y todo eso Se conservaban los objetos de los dos personajes, pensaba que no, pensaba que hacía desbloquear los objetos Sí, esos objetos, sí Lo conseguí, mira el personaje azul ¡Fua! ¿Sabes de qué me acabo de recordar? De que el bug del Múmero no está asociado No, el bug del Múmero no estaba asociado No, mi persona no, por supuesto No, eso es bueno A gran nivel es como un tonto Sí Con la famosa Es rusearte, rusearte gracias a un bug que... Si llegamos lo comprenderéis enseguida Vamos pa'lante, vamos pa'lante Nunca buscaré tesoros Yo creo ni malicos Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Eh... Pásate Deja una posición que no ya gastas Yo no gasto por tanto No sé si llegas cuando es el primer G Hostia, no me acordaba de esto, lo de ir volando Si te llevas enemigo a un macho Te quedas flotando Sí, pues hay otros dos dos Ahí es jondido a otros dos Sí, ahí es jondido a otros dos Que no saluda Que no saluda Que no quieren salir de mi cámara Yo te ofrezco ahora mismo Que el día era el de juego Pero es que está a nivel 10 Y me gustaría que... Sí... Yo no he costado el verde Que era el de la peste Esa nada más El de ácido El de ácido barra 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 Ah, era veneno Era como veneno Era como veneno Yo creo Un poco feo más Los que tenéis para escarbar en los sitios surdos Pero los que parezcan surdos No me acuerdo ni No me acuerdo ni Oye, ¿el Dumbedon para qué servía? Ah, no, quitaba vida Ya, bueno, sí Para subir niveles servía ahora Bueno, bastante más Queda bastante más Oye, hasta que lleguemos al juego O sea, ahí Al jefe ¿Es el palacio de año? ¿Pero hasta que lleguemos a la panocha? Sí, bastante La palacio que usa el combo onda Yo os lo digo eso Cortaremos en la panocha Para que se vea el vuelco Venga No, no Vamos a llegar a la panocha Queda un montón Para que... Hasta llegar a la panocha Queda bastante Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Es la casa de Forte Y no No pienso dejar de jugar Cachimbas Necesa Y ya De hecho ¿Para de fumar cuándo fumo yo? Sí, sí Cierto Porque ahora mismo Me estoy pincando Cachimbas enterida Sí Pero es que no puedo jugar Mientras fumo, tíos No puedo Es complicadísimo No se puede, ¿no? Estaba el ratón Estaba el ratón por ahí Ya me han atropellado Pero salvajemente No Vuela Vuela Vuel Este es mi reino Ah, mierda, ¿no? Cuando te hagan eso me quedo Qué mal ¿Dónde? ¿Dónde? Buen Estaba Estaba piqué Y mi jefe lo bajo. Pensad, es que no estoy comprando el volumen aquí a lo demasiado bien. El juego anterior soy mucho más flojo y este soy mucho más fuerte del cabrón. Ha muerto para siempre, a ver. Dejadme mirar lo del volumen. Es que hay gente que dice que se escucha normal y otros que se escucha demasiado fuerte. La pala hace daño. No, pero supongo que el gran defensa se ve. No veo en realidad que volumen está puesto. Mirarme. Ah, no, el doble salto. Ah, el doble salto, sí, ostias. Eso era bueno. No, el bueno no, era la polla. Yo no estoy matando una mierda, madre. Es que el rey fue para mediar curas. Nunca. Es muy importante acercar, pero vamos. Al principio tenías poquísimo rango. Solo te curabas los de mismo, creo. Yo no recuerdo mal. De hecho, me parece que era un héroe de guinero. Cuando hubiera costado cualquiera. No, el rey... El rey es la mierda. Solo te gustaba a ti, friki. Con el ilogco que hice eso. Se curaba un wow. Con el ilogco que hice eso. Con el ilogco que hice eso. Con el ilogco. Con el ilogco. Todos menos yo. Ahora ya subí. Da vueltas. Da vueltas. Da vueltas. Da vueltas. Sí, el de melitas. Ya subí. No, no. Dijo. No, no, no en sí. Es una pavoleta que escarga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no veo, no, 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 no veo, no, no, no... No me acuerdo que me he jugado por el lado mismo. ¿Dónde estoy? No me veo. Hola. Ahí estoy. Comida. ¿Estás comida? Ah, no. ¿Por qué no me acuerdo nunca de esa manera? Me curaré. Voy en a 2. ¿Estáis muertos? ¡Ah, no! ¡Dios! Esta música mala. ¡No! ¡Es mi dinero! ¡Basta! 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 ¡No! ¡Reina! O sea, ¡Princesa! A ver, hay que pelear por la princesa. No me acordaba. No, es que no me queda vida. ¡Joderos! ¡Joderos! ¡No estoy curando cabrones! ¡No! 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 Es igual que mi la que ella. ¡Ah! ¡Es mi princesa! ¡No os permito que la toquéis! ¡Es mi hija! ¡Mi hija! ¡Mi hija! ¡Maldito abuelo! ¡Mi hijaaaaa! ¿Qué haces? ¡Deja enfadreír! ¡Está enfadreando! ¡Deja a mi hija! ¡Deja a mi hija! ¡Deja a mi hija! ¡A mi hija! ¡No he estado jugando en planos ligeramente distintos! ¡No! ¡Me está pegando! ¡Ah! ¡Esta juventud con su música rap y sus asaltos al trono! ¡No! 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 ¡No te cures tú cabrón! ¡No! ¡No te cures tú cabrón! ¡No vale! mierda ¡We're expecting! ¡Asalt las cures! ¡ uuuh! ¡Jajaja! ¡ towards.. Aún no vemos deslocal pero es que ya tenemos todos Jajaja No tenías que darse los puntos Al daño y a la magia de esas polloces ¿Qué si tenías una barra o dos? La 10 de diciembre Con la magia obviamente No, bueno si la verdad es que soy una magia para hacer la cura del niño Cuando llegas a la segunda barra cobrabas dos veces Para la derecha no había nada Teníamos que ir para arriba Sigo curando doses No me ha servido de mucho ¡Oh no! ¡Es mi montura! ¡Mi montura! ¡Dinosaurio! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡Dios! ¡Montura! ¿Qué es lo que daño? Yo creo que no hay otra vez Yo creo que te estás pinchando mucho la cachimba tú ¡Sí! ¡Eh! ¡No veo! ¡Eh! ¡Mi montura! ¡Cabrones! ¿Devolverme, da? ¡Uy! ¡Qué hostia! ¡Ahora! ¡Uy! ¡No veo! 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 la montura. Pues me voy. Ay, me ha costado llegar a cera, pero sí, porque no está fijando. ¿Qué dantes algo? ¿Qué cabrón? ¿Ha pillado más cola? Me ha parecido un ráfago. Me da dinero. Me cae en este disco. Ese me parece que era el que encontraba cosas secretas o algo así, ¿sabes? De guardar la comida. Ya tengo la realidad. Ah, es un tema de arco. Sí, tío, el dinosaurio está perfectísimo. ¿Cómo se salta o no puede saltar? Creo que no. Saltar te baja de la montura. ¿Por qué quieres saltar eso? ¿Y masticar? Mira, ya no está. ¡Mira! Oye, aquí había una mascota. De hecho, creo que era el dinosaurio borde. Sí, pero tenías que llevar a ver si encontraba cosas. El búho no era algo. Ah, no. El búho me parece que se cagaba. Y ya está. O... Vale, sí te tengo eso mirando. Y en mi pala. ¿Qué pone que tenemos que hacer? Vale, vale. ¿Qué pasa? Campeación de las alturas. No, no lleva marihuana, no. Gracias, pájaro. Estúpido, pájaro. Sí, es el que te encuentra objeto. Mata. Te encuentra cosas para curarse y de todo. Y dejar de coger las armas, que también no quiero. Sí, más. Le llevo las armas del principio. Le trae a llevar el pertecito, el puto bastón, que ni siquiera está afilado. Es que el consuelo se le ha quitado a ti ni de lo mejor. Yo estoy... Yo estoy pegando con un churro, la verdad es. Se han ido volando en mi cara. Yo estoy pegando con un churro negro, es decir, que a mí me jodáis. Vuela, vuela. ¿Quién subió el nivel, yo? Sí. Ah, pero no, no son de habilidades. A mí sigue el arco. Ah, pero nosotros ya lo teníamos. Será por eso. Estamos feliz que es el rey, un draft, un draft. Sí, mientras tiene el chat. ¿Por qué? Deberías panel a algunos por ahí. ¿Por qué te digo eso? ¿Qué estáis haciendo, cabrones? Vamos, pájaro, pájaro. Qué... Mierda, pájaro, estoy mirando la pantalla de livestream para jugar así. No se puede, desde luego. Eh, eh, eh. Me estoy bloqueando, pájaro. He encontrado la cosa verde. Luego tengo que meter algún moderador. La cosa verde. Voy a tener que empezar a meter algún moderador en el chat o algo así. Porque estos ustedes se van de madre y ya. No estoy leyendo ya y se van de madre. Porque el piso puede llevar un poco. Ah, que me falte el respeto por ahí diciendo, guay, pideos. Vamos a empezar a poner normas. Que me falte el respeto, baneado. Y cosas así. Y spam y cosas así tampoco. Pampe dice que Persefampe lleva hablando de vez en cuando. ¿Qué más estás? Vamos a pegar una mesa. Vamos bien Vamos a cambiar la mesa por una vara. Un palo. Juan no se ha movido desde que empezó el Lever Street, mentira. He empezado de pie a la mitad del tiempo. No, eso es como un pozo. Juegas ahí, tranquilo. Juegas ahí, eso es más voluntarioso. No tengo el poder de la vara. El poder de la vara. Palo, maja, palo. Ah, tienes el palo, que cabrón. Es el poder de la vara. El tiro a la vara. Oye, porque estoy... Vale, porque estaba hablando... ¡Basta, basta! También quiero, yo también quiero. Como decís a los que os falta el respeto, os quedáis solos. Es mejor estar solos que estar con gente que no quise estar. Másicamente. Mejor por la compañera. Si ves por ahí HV, dale, moderador. ¿HV qué? Si se ha metido, no sé, porque estamos cubiertos, pero... Pero ni si tenía. Ah, HV. Si se ha metido como HV y si no, dilo y te damos el privilegio de moderador. Vale, sí. Ir por la hoguera te hace daño, no sé por qué. ¿Qué cosa es eso? Un aborto de naturaleza. Un aborto de peruquería. Ya recuerdo que jefe venía aquí más, pues te molaba. Bueno, el jefe y la parte delante de los jefes, no se acordáis. No, nada, nada, nada. Bueno, persiguieron cosas gigantes en la barca. Ah, hostia, es verdad. Y el pez gato. Y el pez gato. No, literalmente pez gato. Ah, espera un momento. Voy a ponernos auriculares a ver qué tal sería esto. Sí, pero no puedes. Yo creo que nuestras voces tienen prioridad sobre el sonido. Eso espero, vamos. Algo de el otro que tengo que hacer. No lo puedo. No puedo. Es que la vemos muy flojo. También le podría poner eso. El gatillo y... El gatillo y la A. Ah, vale. Ya sé cuál es. El gatillo, ¿qué? Y la A. La I. La Caza de este juego mola. esta parte mola. Intentad no hablemos todos a la vez, porque si no no soy una mierda. Vámonos, corremos en un lugar, que animal es esto. Ay, que nos hemos estampado y es que vamos demasiado cerca, entonces no veo el único. Es que no tenéis que ir tan pegados a la derecha. Vamos totalmente cerca y así nos vemos. ¿Cuál es el que se va a atacar? El de ti, el de ti va a ser jugoso. Es que el de uno yo sé cada vez. Ay, yo voy a saltarme la puerta. Ahí va mierda, eso entraba. A uno ya han tirado. ¡Oh! ¡Saltar esa puerta no! La puerta nos hemos hostiado. Otra vez corre el bicho verde. Venga, venga, venga. Mierda, no puedo curarlo. No puedo... ¡Ay! Muy bien. Es que me cuesta apuntar la puerta y cuando apuntas la puerta me voy bisalto. Oye, que estaba delito de Dios. Es que me he girado y no había oído nuestra puerta. Está subiendo el friki y nadie sabe cómo. ¡Ahí va! Ya está, ya. No, han muerto. He muerto. Hemos paqueteado el bicho verde. No hemos llegado ahí al final. ¿Por qué se han dado la experiencia? No, no sé. Porque somos unos héroes. Pero no hay que reiniciar la carrera esta del final. No sé, a lo mejor es la equilita hasta que te mal. No creo. Ahí ya tengo segundo punto D. Pues no, volver a dar. Volver a dar donde estabais. Ahí. Al morir abandonado. Vale. Esto vuelve a empezar la carrera, ¿me parece? Sí. Mejor. Ahí estamos. Sí, mi puño sigue conmigo. Perfecto. Estás pisando... Está como atascado el tubo. Perfecto, lejos. ¿Puedes salir al cañón posible? A ver... A saltar. Perfecto. Nooo... Ahí va. Muy bien. Es que es que no veo. Es que no se vea la luna. Oh, macho. Ya me tienes ahí saltando en las puertas. Muy tonto. Ay. Ay, no. Vamos a hacer el jefe del pez gato. Oh, macho. Sí, por dios. Y nos ponemos el trials un rato también. Ay. No se va a saltar un rap. No todo, no. Yo tampoco. Ay. Bueno, se estaba bien orientado esta vez. Todas las puertas, eh. El ciclo papito pasó a secas. Porque ni lo has intentado. No, eh. Ah, mierda. Las puertas se han ganado conmigo. Yuhuu. Ya han muerto. Sí, es que Hoppe se ha comido todo. Todas. 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 Y yo por lo menos me he equivocado. Tres o cuatro. Los leños. Los leños otra vez. A ver, ¿qué más respawn es? Los leños. No importa. Las puertas han sido mi mayor enemigo. Mientras Nekka y Cine siguen vivos. Porque no se han comido todas las puertas como yo y Hoppe. Vale, esto ya se hizo. Ah, Dios. Si esto, ¿qué era? Es muy bien mi Bambi. Tenéis que montaros en las cosas. Es muy bien mi Bambi, yo también, joder. Me pido el tiburón. ¿El qué garros? Yo también quiero ver. No, no. Si te adelantaban yo no podía volver para atrás. ¿Un tiburón? Luego un bicho. Los murciélabillos esos luego puedes tener alguno de mascota también. Mierda, creo que me han tirado ya del lagarto. Ah, quita bicho. Del lagarto. Sefe, sefe. Perfecto. Dos tubos. Eh, ya he copiado. Ya he copiado sus palancos. Ya he copiado. ¡Ay, qué pedrogos! Más pedrogos. Sé que realmente es lo que tienes primero en la magia. Sí. Pero luego tienes que estar en la magia y luego luego. ¿Ya me puedo curar? No sé qué, ligeramente. Pero la curación no cura una mierda, macho. No, pero aprecio. No, mira ahora ya. Ahí, tres. Cuidarse tres tan poco. Bueno. Bola de futuro. Yo tengo yo tu pregunta, barato, sincero. Pues ha acabado de estar ahí plantear un tiburón. Timiento ver un poco más fuerte porque ya se te viera más tiburón laлохcera. Es tiburón. Es la parte de atrás del micro. Según solo mira te pienso que te pille 개인 prix de. Tiburón, yo lo quiero. Ya no llego acá. No, no sé cuándo estoy, que si tengo... ¡Mierda, no! ¡Ay! ¿Habéis visto que me están campeando los rocetes? Ya, pues lo pillé el croco... ...y cura por este modo... ¡No puedo! Si no estoy subido en algo, ¿no? ¡Ay! Ya me subiré a la oposición. ¡Ay! Yo no me puedo subir en nada porque no estoy jugando ahora mismo. Está jugando el friki como el rey ahora. Sí. Ah, ya estoy. Yo estoy fumando. Que el friki lleva demasiado tiempo fumando y no me ha dejado nada, ¿no? Que está terminada casi a la casa. ¡Urr! ¡Ahora la tengo! ¡Urr! ¡Ahora la tengo! ¡Cuando caemos! ¡Ay! ¡Esa caerlo un poco, si queréis, porque esto tiene un rango de mierda! Pero no sabió que no salió el jefe todavía. ¡Ay! O sea, no salió ni el jefe. Eso está bien. ¡Ay! Al jefe este le podrías dejar atrás con el boomerang detrás y le quitabas un huevo de vida. Un huevo. ¡Ay! ¡Ay! El tiburón no se puede coger. ¡Ay, ay, ay! Estoy cobrando que da gusto. ¡No! ¿Has conseguido un plátano? Estupido tiburón no se deja. Es un buen hit, el cabrón jefe. Va todo el rato curando que por los cojones. No puedo curar. No. Es una última cosa. Si estás zorrando en el agua, ¿cómo vas a curar? Cabrón. Estupido rizo. Estupido rizo. Estupido rizo. Estupido al Magikar. Tranquilo. ¡Soy un Magikar! Ya se cura al solo. Tranquilo. Sí, eh. Como si yo no estuviera cabrón. Vamos a llegar. Tengo un rango de mierda. Mira a la subida y mira a tu guía. Lo sé y por eso estoy pegándome como un loco. Dicimos que se centra el en mí, ¿sabes? El tiburón aquí. ¡Ay! ¡Ay! Ese tiburón. El tiburón. El tiburón. El tiburón se ha reído. Que pesa. No me voy a dejar ahí. Ya lo sé. Os tenéis descargado a los bichos, eso. Si no, esto no termina nunca. Sí, pero... Miradlo bien. Lo quedamos en el chico. Pegarle aunque sea desde el agua, macho. Eso es. Me trolees. Me trolees. Dios que sí me trolea. Todo depende del friki. Estamos perdidos. ¡Ay! Me están troleando hoy en 20. Hay un... Mierda. Oh, menos mal. Ahora el jefe. Venga. Tú solo, friki. ¿Eh? Una montaña. Futa pera. Futa pera. Futa pera. Ah, no. Bien. Ya está el jefe, sí. Ahora sí que llega el jefe. Madre mía. ¡Eh! ¡Soy yo! ¿Por qué? ¡No! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete al tronco! ¡Hasta la tronco! Creo que no se podía. Podría que pegarle a las bodas de pelo cuando te las lanzaba porque si no, no tiraba el camionazo. Súbete algo, macho. ¿Qué? ¿Cómo ves? No puedo. No sé. No. 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 El jefe es así de la tierra pero macho, algo así. ¿Qué? ¿Puedo? ¿Cómo? ¿Puedo? No me estaba fijando, yo no. Vamos a dejar a este jefe que mola, que es divertido y luego se mueren todos salvo el Friki, no te lo pierdas Súbete a algo, menos mal Bien, ya estoy en algo Tienes que pegarle a la bola de pelo Bien Ahora ya los tuñas te puedes quitar vidas, que no me haces una mierda Vamos a hablar Friki no se lo va a pasar ni de coña, me dejaré de matar ya que nos quiten estos y ya está Estoy curando Pero no te cura nada Es que no te cura la puta mierda Y esto mata nada Tira el boom Súltalo No, es que no me ha dado esto Lo he buscado ahí, para que se quedes atrás No, esto es una mierda Macho Nooo Mira aquí, no puedo Ay que hostia Creo que ya me ha matado No te ha matado todavía, está vivo ¿Dónde estoy? Detrás estarás Vale, ahora sí Esto no va conmigo Soy un jefe de vida Ahora ya estáis los cuatro, a lo mejor le hacéis algo Macho Subiros a las cosas No, no No, no Este pez Nos hemos quedado aquí Llegarle a la bola de 0 Ahora ya estáis flas Ya no sé qué Dios, la activa Estoy cercaos por el medio para que le de la bola No sé qué quedas aquí delante Ahora vamos fuera Joder, nos estábamos y sin un puto cañonazo No, 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 no No, no, no 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 Vamos, no Correr Correro No 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 Voy a洲 lo bien Vale No Bueno, el boomerang. Ah, vale, ya se cogera. Que bueno, o sea, lo teníamos que tirar por detrás. O algo así. Pues bueno, o sea, lo teníamos que tirar antes de que saliese. No recuerdo mal. Aquí no, aquí no vale. Tienes que tirárselo antes de que saliese, justo antes de que saliese. Para que se le quedase a punto en las puertas. No, sí, sí, cuela, sí, sí. Yo hice una rancha de unos enormes por ahí. Sí cuela del boomerang aún. Pues tiene que tirar aquí a los dos. Tomamos un descanso de 10.000. No, 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 no. Vale, eh, eh, joder. Estupito chato. Yo creo que eso es de que cuando estás teniendo. Eh, 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 no. Creo que le da a alguien que no le tenía que haber dado 10 minutos de descanso, pero bueno. Ahora igual. El chat se pone que de un museo rápido a veces. Tócalo de él. Ay, Dios. Han tirado. No, no. No, no lo puedo curar. Me estás haciendo cosas. No, no lo creo. Ah. No estás para ahí, va. No, que vi tiburón. Y yo que soy mal tiburón. ¡Tiburón! Madre torre, tiene estilo. Arroyes en el tiburón. Así, ah. Deja, me voy a cazar gaticos en voz subana. Así, ah. Esto no le queda. Lo intento tirar, pero estoy haciendo esto para nada, tío. Jajaja. No, cachimpa. Mierda. 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 Ah, sí. No, estoy perdiendo el tiempo tirándole a este. Jajaja. Tira. A ver si queréis curar. Yo soy yo, yo voy a ser asoció. Yo también ahí. Lo pensamiento es que no curas una puta a mí. Ya me han tirado. O sea, ahora necesito una prueba bastante para curar. Esa rueda, por ejemplo. ¿Qué rueda? Qué cobrón. Déjame la puta. Cuando te lo hemos hecho en los cabrones. Cuando te lo hemos hecho, en los cabrones no se le hagan mucho. No, no se le hagan mucho. Sí, no digo nada. Este humo no se ve una mierda porque ya se está cojando la cachima, no se está cojando No, pero está cojando ya o me estás fijando tampoco No sé qué mierda, quiero, voy a dar un verano No como que quieras que se ve Espérate, ay, el boom verano hay Si tienes aquí A ver, Slydon, wow, ese tipo de humor no tiene cabida en el chat ¿Vale? Vale ya Simplemente, sencillamente, vale ya Primer aviso No pueden ser estas cosas Ah Me caras como he subido tan rápido Porque estás en los dientes, tío De la I, el que hace su golpe para arriba Ah, no me acordaba de ese ataque, en verdad Estaba para arriba y podías mandarte la I de todos quisieras No me acordaba de esas cosas Ah, es verdad ¿Dónde estoy? Ah, bueno, saltabas Solo quedáis el Friki y Pini, o sea Pues nada de vida Tranquilo que el Friki no te va a curar Es que no tengo palos Mira, mira, puedo curar así Vamos a matarlo ya, desde aquí No puedo curarte si no estoy en ni más cosas A no te de ser el Friki y Pino Realmente Tres más Tito, ahora... Termino con la cuestión de una vez, cierto, no costaba tanto, tío Bueno, a lo mejor es algo más o menos Pero... Claro, a lo mejor es algo más o menos Pero... A lo mejor es algo más o menos Es que no cura una mierda todavía No quieres que te diga Vamos, vamos No tengo mala Te voy a quitar más de la que te da A la tonta, dale ya Mátalo, es mejor Vamos, vamos No lo volví Uuuu Eh, que lo voy a hacer Este es el... ¿Por qué? Este es el... ¿Por qué? Este es el... Ahí te voy a hacer Pobre Pone... ¿Cómo se llama? Pobre 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 ¿Pobre Pobre 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 Ahora, esto No, pues... Este sería un poco de magia Un poco más de vida Agilidad 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 era para correr más rápido y ya está No... No valía para demasiado Ahora hay más magia No, no vale No, esto ya llega al premio El paso, magia Quite algo Un pulpillo Sí ¿Por qué eres negro? Eres negro, joder Eres un malito Así de turismo que le digas, tía Pone... Pone el... Pone el Trials Evolutio Que nos tiremos la noche muerta ahí Jugando al Trials Como piensas al Tresmolaba Bueno... Vamos a... Mike's Coffees Te me están preguntando, Pablo, ¿tienes mascota? No, no tengo mascota ¿Cómo? ¿Tienes un periquito? ¿Sigue vivo? Hostia, sigue vivo O sea, tengo un periquito Así, hijo de punta Así, mira cuánto tiene un periquito así Llevamos de cuantos años vivo y yo ya pensaba que se había muerto el hijo puta Sí, el mío también duró la del pulpo Pues sí, tengo un periquito, ya ni me acordaba a ver ¿Era la de la devolución? Sí, sí, la revolución. Eh, sí, la revolución. La revolución, el HD es antes. Este juego, la verdad es que te partías a un huevo. Porque este juego... ¡Sí, me caigo! ¡Si no, tío! ¡Si no, ahí va! Es muy simple, pero macho, este... Es muy simple, pero es muy divertido. Lo recomendamos muchísimo, porque es muy bofo. El tío, mi torre es cojonudo, tan cojonudo, que no tenemos ni idea de cómo meterle mano. Sí, hicimos un escenario de mierda. ¿Debería mostrar ese escenario? No, pero... Tiene un escenario muy bueno, y seguro que si te esfuerzas y lo haces ahí bien, tienes que correr atrás muchísimo, pero... Lo malo que tiene es que los escenarios para jugar a multijugador solamente son para online, o sea... O sea, hay muchos, pero solo se desbloquean en online. Si juegas multijugador local, solamente tiene unos pocos, macho, y al final acabas jugando siempre a los mismos, es una mierda, pero bueno... Vamos a jugarlo en local. Ah, ¿se puede el 4? Sí, se puede el 4. Yo soy el azulico, vale. Ahora vamos a ver... Agrega el carrera, no. Agrega el carrera, no. Agrega el carrera, no. Agrega el carrera, sí, no. Que he puesto, random, un poco, vale. Random que se llene. Eh, ¿cuántas son? Siete carreras, vale. Siete carreras. ¿Dónde lo suicidaremos? No, no, no. ¿Dónde lo suicidaremos? Sí, acelerar con A o con el gatillo. Y... Mantener el equilibrio con la palanca de dirección. Sí, mantener el equilibrio con la palanca de dirección. Y tirarse para adelante. Y explotar la moto. Sí. Eso es lo más importante. Vale, soy el azul, estaba mirando. Soy el friki. Ah, soy yo. O sea, soy amarillo. ¿Cuál es el friki? No se sabe. No, no, no. O sea, igual soy yo. Yo soy friki, así de verdad. No, no, no. Pero ahora más soy el del juego. Jajaja. Jajaja. ¡Aaah! ¡Fuerza de voluntad! ¡No! ¡Mierda! No, no, no hables toda la vez más. No, no, no hables toda la puerta de movimiento. No me entero. No, no, no. Yo te digo más de caso. ¡No! He llegado más antes. No, no vale. ¡Yuhuu! Nekas, solo tienes que haber mantenido la pulsao y veros que caga la meta antes que... ¡Y no llega! Perdón. Entonces, eso es cuando no llegas. Me gusta esto. ¿Qué coño estabais haciendo? Así, uy. Así, más cero, más cero, uy. Empezáis bien. ¡Qué bien empezados! Yo me paro, soy el friki, alguien empezado. ¿Sabías quién soy? Soy el friki, es verdad. Pero además de friki, qué personaje soy. Macho, no me he acostumbrado a ser el azul, estoy acostumbrado a ser el verde. Y yo el amarillo, no. Y yo el rojo, en todo caso. No, tú eras el amarillo, Norma. No, el primero era el amarillo, me parece. ¡Dios! Se ha petado el fuego. ¡Se ha petado el fuego! ¡Ha vuelto! ¡Es un momento largo del fuego! ¡Chúpate esa! ¡No! Buenas vosotras. Cerrar esa puerta, anda. ¡Mierda! Aquí tenemos dos más. ¡Fuerza de voluntad! ¡Mierda! Por mirar ahí. Y no están saliendo en cámara, pero... ¡No! 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 ¡Toma! ¿No? ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Ya me he estampado! ¡Ah, pero ya no! ¡Pero me ha sencillo de hacer! Ponlo por donde podáis. O sea, si explotas la moto, puedes hacer que llegue a Hankul. Sí. Si explotas la moto... Es la técnica de llegar. La cosa es, tiene que llegar... Tu cuerpo tiene que atravesar la meta. Si no llega, te jode. Si no puedes jugar ahí. Y ahora cuando llegas. Está hablando de droga. Pues lo cual lo habéis útil. Estamos en Live Australia. Pasaos por aquí delante y saludos. ¡Sí! Yo te dije que hayas visto en la cámara. ¿Qué hace el micro? Hace bonito. ¿Hace bonito? ¡Uaaah! Si para el draw something hace falta mic. Es verdad, macho. No. ¡Mierda! Me he desfoconado esta mañana con la carta cumpleaños y la stream, pero... ¡Uaaah! Dios, ¿qué coño era eso? Nada. Es que me toque en el draw something del puto. ¡No! 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 ¡No vale! ¡Uaaah! Me he caído al punto final. Me salió justo así verde y yo ya estaba... Un juego friki recupera una posición. ¿Qué? Si quieres salir a posta ahí... ¿Qué pasa? No, no... No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Toma, Marta. Toma, toma. Ese es pasarle el falso del ordenador. O sea, el falso. ¡Qué mierda! He estado viendo el vídeo de la F-Streak y he salido detrás. ¿Por qué miro de vez en cuando la pantalla? Siéntate aquí delante de la cama ¿Sabéis qué día hay algo? ¿Sí? Ah, es el cumpleaños de cierta persona Toma, supera eso, mierda Que yo era la zona y seguía vivo, macho Estaba mirando a lo veo ¡El cumpleaños, que salga para hacer... ¡Llega, llega! ¡No! Dios, la cámara sale... Ah, no, no ha pasó Una vez pasó eso Se lagueó Se lagueó y empezó a ponerle... Quitarle vidas a la gente Porque sí, macho Los dos temios con menos 10 o menos... ¡Muee! 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 Aparecer en la cámara, así que... Este ya está hecho Prato principal y postre Estar a las cosas ¿Postre también? Perfecto Copa Oreo, pa' Copa Oreo, ¿verdad? Prato principal es siempre cuando no sea de parrilla Porque la parrilla es una pasta No, no sé Costellar todos 15 ¡Costellar todos! ¡Costellar todos! Ahí está, maravilloso ¡Una, Pablo! Estaba mirando al verde otra vez, tío, en serio Siempre era el verde, pero siempre era el sexto Siempre estaba mirándolo en la pantalla de streaming Con cierto lag y así... ¡Ah! ¡Mira cómo me hago el lag! ¡Eh, por favor! Vamos a estar todos a la misma conversación, porque si no... El micrófono este ya sabéis que no pilla una mierda ¡Fuerza de voluntad! ¡Fuerza de voluntad, chupada! ¡Fuerza de voluntad, capa! ¡Fuerza de voluntad, capa! Madre mía, esto es un desastre Estoy remontando posiciones Puedes ir por detrás, el sofá también sale Ah, de Urza, te puse antes 10 minutos de... De... sin poder hablar, sin querer, queriendo darle a otra persona, justo se movió el chat Y el botón me salía ahí, se debe ver el ratón Vale, soy el azul y no el verde, soy el azul y no el verde, soy el azul y no el verde Soy el azul y no el verde, soy el azul y no el verde Soy el azul y no el verde, soy el azul y no el verde No hay que mirar en la pantalla de la streaming ¡Qué padrón! ¡No! ¡Fuerza de voluntad, más! ¡Toma más, hostias! ¡No, maldición! No, tío, me ha sacado la cámara ¡No! La Twitter con la cabeza nunca fue un niño ya Esto no, esto es una mierda, esto es un desastre No vale, esperadme, cabrones ¡Ah, no vale! Yo también quiero ¡No, no, no! ¡La estúpida cuesta! ¿Qué? ¿Qué? Un maldigo a todos Antí, me he hecho un perte Último y menos cuatro Ah, pero al final has pasado ¿No te has quedado como yo? Así, ah No, pero me ha respawneado dos veces Allá, el puto final, como No, mierda No, no, no. Marta dicen que son fan tuyos ¡Háblales de cosas importantes! ¡Háblales! ¡Callaros todos, que nada más que hable Marta Que sabe las cosas que le interesan a la gente ¿Qué quiere que hable? ¿De qué vas a hablar? ¿De lo único que se puede hablar en esta situación? Lo corras, lo corras. Es un Mac. Es Mac, el ordenador es mejor porque tiene una manzana. Es lo único. ¡No! Todavía no he muerto, mierda, ya he muerto. ¿Por qué siempre me jode al final? ¿Sabes que no ha cogido? No he cogido porque viene arriba de mí. ¿Te has pasado por arriba? He quedado segundo después de eso. Sí, es el único que hemos pasado. El sonido va a ser un caos. Ha sido la fiesta. En la primera he hecho sigloido. Porque voy ganando. Pero si las últimas partidas las has hecho como el culo. Yo en la primera no he hecho nada. Y entonces estos... Bueno, pues estos han hecho menos en toda la... Marta es la novia de Ángel, pero Ángel está fuera de plano. Sí. Y hermana de Neca. Y hermana de Neca. Que también está fuera de plano. Que también está fuera de plano. Todo el mundo fuera de la cantor propia. Sí, solo chupa cámara. Sí, chupa cámara. Venga, friki más random y más mejor. Ya todo el mundo debía felicitar a Ángel. ¡Ey, ey, ey! Eso es verdad, todos a felicitar a Ángel. ¿Qué ha pasado? Felicitar a Ángel, que es su cumpleaños. Si no se ha caído el live stream, que creo que es lo que ha pasado. Marta tiene que ser presidente. ¿Ves? ¿Han visto? Tengo que ser presidente. ¡Uy! Un presidente fandom, ya. Ponerlo en pausa, cabrones. Y suena. ¡Luca! 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 Vale. Hijos de puta. Nada, nada. No se puede poner en pausa. No se puede poner pausa más. Estaba poniendo el live stream otra vez y ahora no estoy haciendo ni el huevo. Guay. ¡Ay, ay! Que me he quedado atascado. No, qué cabrón. No habéis eliminado por tiempo. Hostia, macho. Se controla esto. ¡No! ¡No te quiero! Ah, malditos. Lufo, segunda posición. Me he clavado con todo. Yo me he vuelto a estampar contra el suelo. Pues porque sí. Y no sé de qué pasa. Ah, creo que estaba explicando lo de Marta justo cuando se ha cortado el live stream. Perfecto. Marta es novia de Ángel que está fuera de plano. Hermana de Necal que está fuera de plano. Y es el cumpleaños de Ángel que está fuera de plano. Sí. Así que decirle feliz cumpleaños. Pero feliz cumpleaños fuera de plano, hay que decirlo todo. Decir feliz cumpleaños fuera de plano en el chat. Hostia, otra vez se vuelve a ver lo del ordenador, malditos ya. Venga, repito por tercera vez. Rápido aprovecharos. Aprovecharos dos veces. Esta vez no. Esta vez no. Esta vez no parecita así. ¡No! Esta vez lo tengo todo bajo control. ¡Qué río! 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 ¡No! ¡Fuerza de apuntado! ¡He caído como el culo! ¡Yuu! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué oscis se van a meter todos! ¡Estaba claro! No! ¡Cala! ¡No! ¡No vale! ¡No, no vale! ¡Joder! ¡Ah, joder! ¡No puedo! ¡No puedo ir! ¡Yuu! ¡Mierda, si caigo yo solo! ¡Vale, suicidio salpechado al final! Estúpidamente Venga, yo soy el torcero Vamos, Rafa Mierda, sé que me suicidó a mi mente en la anterior Y la primera si quieres tener alcalde Yo creo que no Así va, así Es de los que te gustan los retos, así que Ey, deja el fandom ¿Por qué? ¿Por qué nada más que voy para atrás yo? Pregunta Yo qué sé Se deriva ¿Qué estás poniendo, Marta? ¿En serio? Ahí va Dios Tiene que quitar eso Algún día llegaré con la gente que llega Ah, estás poniendo a la que tan comoda Quitas las movidas, que luego me quitan, me ponen copierra y tengo los vídeos La canción del verano, hombre No la he oído No, joder Pero puta, no, vale Pero ya he saltado más lejos Bájalo, bájalo, que el micrófono necesito hacer lo que quieras Sí, el micrófono es hipersensible Que este micrófono es muy cabrón Salen tías moviendo el ojete Eso es bueno, a ver, sí, es cierto Ah, no sé cómo se escucha el juego, por cierto Este juego se escucha en lo más flojo Tío, bueno, algo que se oye Vaya No tiene derecho ni a asistir ¿Qué coño me pongo ahora? ¡Joder, macho! Esto estoy en peso. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡El rebote! La clave fue el rebote. Eso es como se cantó la misma carrera. Pues había algunas señas entre Pablo, y como se ha hecho también el rensado. ¡Me ha adelantado a Neckar! ¡No! Obra si no, así ganado por una cabeza Justo el último día, han tabanecat Se le tiró así volando así Fua, así en la meta Aleatorio, eh Aleatorio es dejar jugar a Fompe O Ángel O Ángel, siéntate aquí anda Eh, Pablo Dice 10 de pasar el juego No, pasamos el juego ni de coño 100 muertes y no lo ha conseguido pasar No, tengo una respuesta en el 9 Este juego, este juego, este juego es muy chungo. Este juego la historia es chunguísima. Sí, había una partida que nos eliminaron por tiempo. Y el tiempo es media hora. O sea, hay partidas hiper largas. Y sufridas, macho. Marta no puede ver el chat este, así que no insistáis mucho. O sea, está lejos. El chat yo lo estoy viendo en esta pantalla. Realmente quería verlo, es peligroso. Dicen que bailes, Marta. Arremangas, 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 arremangas. Esta gente llora de esta. Y era para saltar, ¿no? Sí. Es la clave. Tú eres el primero, tú eres friki. Tú eres el amarillo. Rara la clave varias veces hasta que salga... No, no ponla la clave. Ahora la pregunta de cuántos años le echan a Ángel. ¿Cuántos años tiene Ángel? Es verdad, cuántos años tiene Ángel. ¿Cuántos años le echan? Es que no sé si la cámara se la va a armar bien, la verdad, pero sé que te hace un chiquillo, sé que este te digo. ¿Cuándo se le echáis al chaval? Ah, vale, digo, ¿dónde coño está? Ah, vale, me la estoy viendo. La cámara está ahí. ¡Ey, cabrones! ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién sois? El amarillo, el amarillo, el amarillo. ¡Ey, cabrones, no, vale! ¿Volver? ¡No! Creo que ha sido... ¡Qué gracioso! La fuerza de voluntad mueve montañas. Más, más, venga, mojaros, va, venga, venga, venga. No estoy viendo 18, ahí va. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡No vale, no vale! ¡Yuu! Pero es que, vamos a ver qué... Me ha comido la montaña. La fuerza de voluntad debo llegar. ¡No! ¡Me he pasado por arriba! ¡Nueve, oye! ¡Así dentro! ¿Sabes que lo mejor? ¡Oye, ¿menos nueve de dónde? No sé, pero ¿menos siete de dónde? Yo no he llegado porque me he pasado por arriba. Sí, pero ¿menos siete y menos nueve de dónde, Pablo? No, se está ganando el friki equivocado. No, no, no sé. Es Ángel. Pues... ¡El friki con la cachimba! Ahora, después de tanto decir qué edad tiene, seguro que, si no lo digo, se quedan con el intrigue. ¡Pues que se quede! ¡Pues que no la digas! ¡Qué masa! Va a ser un secreto. ¡Qué malos somos! Solo digo que os habéis equivocado todos. Solo digo que sois de la mejor quinta del mundo. Mentira. Mentira. Vale, sí, fampe. La quinta de Marta y mía es mejor. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. La generación fuerza domina. ¡Ole! ¡Qué cabrón! Yo... ¡Ah, no, no, no! Yo también quiero hacer el imbécil. ¡Ole! ¡Ole! ¡Empatíate al máximo sus posibilidades! ¡Pues que no me han respawneo a mí! ¡Eh! ¡Yuhu! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Pua! ¡A mí no me han respawneo! ¡Arrastrate, vamos! ¡Arrastrate! ¡Esto es Tongo! ¡Arrastrate! Me está diciendo que mi moto es la más atrasada de todas. Sí. Te están poniendo 19, 20, 21. No te lo pierdas. Y por ponerme... ¿Por qué? ¡Me pueden poner menos! Y menos. ¿Pero por qué la gente sigue diciendo nada? Pues vamos a ganar más. Y yo con cero porque no me han respawneo. Es que... Ha sido gracioso. Hace cien años. Hace cien años, sí. Pues te has equivocado. ¡Ciento dos! No lo comprendo. ¡Sin la presión me puede! Esta que explota. ¡Qué cabrón! ¡No! 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 ¡Yuhu! ¿A dónde vas? ¡Estúpido freaky! ¡Qué cabrones no vale! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Joder! ¡Yo sigo por ahí! ¡Qué patástico! ¡No ha llegado el carro! ¡Eh! ¡Olé! ¡Chupado 6! ¡Ahora no llegó! ¡Pum! ¡Y lo respawnea! ¡Ay mira que pensaba que se había acabado ya! ¡Una buena foto! Igual pa' creerlo. ¡Hijos de puta! ¡Qué mierda que ese era el final! ¡Pum! ¡Y gano yo! Yo no tengo... ¡No he traído pun! ¡Steamy! ¡Hm! ¡Pero hasta allí! ¡Hm! 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 ¡No! ¡No corras friki! ¡No corras friki! ¡No corras friki! ¡No! ¡No! ¡Se va pa' atrás solo! ¡Mata! ¡No! ¡Demasiada fuerza! ¡No! ¡No! ¡Como demonios! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Final volado! ¡Vamos Rafa! ¡Ah! 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 ¡Vamos Rafa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Bueno yo me tendría que bajar la play y... ¡Papá! también podías... nadie te ha dicho que no... ¡Ah! ¡Fallo esta afuera! Es que la play está arriba y me da pereza. ¡Yuhuu! ¡Fuerza de Voluntad! ¡Nadie me ha visto! ¡Nadie me ha visto! ¡Nadie me ha visto! Yo es que no me estaba fijando en... ¡Mierda! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Este juego está mal hecho ¡Ups! Hay que intentar algo ¡No! ¡Para ya no! ¡Vamos Rafa! Por lo menos he llegado Estoy enganchado Le da muy rápido A Marta le gustan los videojuegos Símbolo de interrogación tres veces Dos puntos de... ¡Le gusta! Dice que prefiere ver Repeticiones en forma de gif De Glee ¿Cómo se sale un tío en Mazda? En gif, repito para la gente gif ¿Se dice gif? Con J Sí, va a ser estrella y tal Se dice con G de Fuerza de Voluntad Voluntad No corras tanto hijo puta, ¿cómo has hecho eso? Oye, ¿cómo estás muerto? ¿Cómo estás muerto? Estaba muy alto No, no, no Arrastrate 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 Casi Friki, vas a ganar La mejor victoria es la que nunca No quemes nada Perfecto No le prendas jugona friki Que no sea la primera vez ¿Qué ooo? No, me quedé ahí pillado Que baile la macarena Pero bueno, sí Esa es la mejor Esa es la mejor No sé cómo lo adivinaste Esta no la he jugado Esta sí la habíamos jugado Pero nunca recuerdo que la meta está ahí de repente Es que no se ve en la oscuridad, macho ¿De qué has hecho la cachemba friki? Vamos Rafa Vaya, Marta No te emociones No te emociones ¿Cómo hemos quedado? Hemos quedado los primeros Estaba viendo que el friki Estaba viendo que el friki no le prendiera fuego a nada Bueno, pues otra No cabemos aquí, eh Arremana la venta Todos sabemos quién sobra Pues friki, te toca a ella Me voy de mi casa Pero la Coca-Cola del friki me la quedo Igual Y de los Tis Los de Stis ¿Pero es el dinero? ¿Has probado? No, yo quiero jugar ahora No, no, no Pensaba que era muy bien Y mi ganancia es suerte Es que... No puedo Se está jugando el... Se está disputando el título El friki Así no se ha jugado ¡Campeón del mundo! ¡Guay va! ¡Uy! ¡Fuerza de voluntad! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Amarillo, vamos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Oi va! ¡É! ¿Esto es? ¡Esto es muy falso! ¡Esto es sube! Vuego, Rafa ¡Vuego, Rafa! ¡Vuego, Rafa! ¡No! No vale, no vale Uyyy! Llega por Dios Yo primero No, ¿qué cabrón le digo para el primero? Desde las alturas ¿Y cómo asaltar? ¿Y que dicen que si tengo qué? ¿Que si tienes qué? Freaky se baña, no sé, Marta, tienes Twitter ¿Tienes Twitter? Si tienes Twitter no lo tengo a ti, agrega Sí, pero bueno, tampoco pasa... Pero tiene Tumblr, que es lo importante ¿Tiene Tumblr? ¿Así que lo usa? Sí Su central de datos Su central de fandom Quiere seguir siendo anónimo Voy a acabar con Tumblr Ah, sí, él soy de ti, se acaba con Tumblr ¿Por qué la gente me manda mierdas estas? ¿Mucho? Vamos, Rafa Palabra clave, arremando... Oye... Súpera esto, Tini Mierda ¡Súperalo! ¡Súperalo! Mierdas, caballitas Un respawn, macho Nooo No, Tini me ha ganado Puto Tini El ángulo fue la clave Estúpido ángulo Pero hemos sacado los mismos puntos No sé, ya si yo las vine en la cara Qué puta, 17 ya Ahora hemos agarrado la empujada así A jugar un buen tiro Nada, esta me parece que es la que está la meta en oscuro Sí Eh... bueno, ya lo veo Ah, no sé, aparte ya es 8 Es cuando abre Imaginais la vía cerrada, no se puede ser hasta que... Imaginais la vía cerrada, no se puede ser hasta que... Pero ya para todo Sí Sí, 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 hay que imaginar Como de diferencia Nooo Cuerza de voluntad Uy Venga, hombre Me han respawneado muriendo ya, macho Oye Me ha comido el tubo, pero... Nooo Uy Pero tío Así no es ¡Esta es la meta que no se veía, joderos! ¡Nooo! ¿Eh? ¿Qué hago aquí? Bueno, pues no ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! Tini 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 A ver, por mucho que digáis en el chat Marta busca esta canción y ponla Si pones una dirección de Youtube No puede buscarla Porque este ordenador es este Que no tiene ninguna conexión con ese portátil de allí Es una mentira Los Macs son malos Los Macs parten la cara Los Macs son malos Y super caros Los Macs parten en 3 pies o debajo de la señora Pues... Hablo el que... Vale, hablo el que tiene un iPhone Hipócrita Es verdad, cabrón Tiene un iPhone pero lo odia por dentro Lo tiene pero... Lo trata con respeto Lo utiliza para leserlo ¡Mierda! He ganado yo por poner la cabeza adelante Súbete 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 en la moto Tienes más que conseguir la moto de las palpitas Todos los días que hemos visto ya Que se quedaba así Sigo Sigo Es como esa La partida esa que me pase porque me quedé en la moto Así Hice así fuerza de voluntad así ¡Apa! Era así que yo ¡Collo! De 180 ¿Qué coño 180? Más que 180 Eso era... Estaba boca abajo la moto Mira como voy con la moto aquí Voy a gastar nojo en la espalda, bambi Han llamado a la puerta Han llamado a la puerta No, no lo he doblado No, no lo he doblado Así que he repartido ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué vacío! Esta es la partida que se laguea, macho Es la que lleva la silla de mi ¡Hmmm! 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 ¡Yu-hu-hu-hu-hu-hu! ¡No me he caído! ¡No me he caído! ¡Chuparos! ¡Chuparos esa! ¡Chupate esta mierda! ¡Cámara de volver Ángel! ¿Tú crees? ¡Qué intenso! Pelea... Carreras a cámara lenta ¡Ya! Pues... Sé que había... Sé que habían llamado por lo visto No había oído el tiempo ¡No! ¡No me jodáis! ¡No vale! ¡No! ¡No! Último en todas ¿Qué es esto? Pudo Pablo ha ganado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No lo habíamos oído nadie la fuega Oído vulcaneado Una ronda más y ponemos otra cosa ¿Vale? El State Fighter... Vamos a ir State Fighter un rato ahora Primero... Campeonato del mundo Sí... Esta es la buena Todas las demás no han valido para nada Así que... Guay... ¡Ups! Mierda... No lo habíamos que hacer Esperar cabrones Y... ¡Aborraza! ¡No! Tomás... No pongas... ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡El agilador! ¡No! ¡Que es pa'lante no pa' atrás cabrón! ¡No te duro! ¡No te duro! Tontos... De mierda... No pasa nada... Esta la remonto No puedo perder Está buena en este... Es como un flash Pero... Es el de naranja Creo que antes de rober... La naranja está buena Pues ahora Kato No, la verdad es que es una buena Pues como el Red Bull este de Silver Que quien no lo conozca Que sepa que sale a petacetas Yo creo que no lo puedo Que ya me lo he comprado Me lo voy a ver mañana a saber eso A petacetas de limón Vamos fuerza de voluntad Es de Lima, ¿no? No, no, no Pero sabe a pica a pica de limón Es como el monster de limón Es como el monster de limón Que va, ni de coña El monster de limón Es una putada Responderá a los demás Cuando tú te estás cayendo Para atrás No, 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 vale ¡No! ¡No! ¡Tirados todos! ¡YOOH! 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 Su ciencia Esos son básicamente Hombre, habrá algún otro lado ¡Perú! No, no.. ¡Eso es Que caga... Pero esos eran los... Me parece que en Argentina... ¡Oh! ¡Ah, que no vale! ¡Mierda, llega seguro! Ah, último. Pero solo tengo un menos uno, por lo menos. ¿Qué? ¿Qué? En Argentina creo que eran cuatro o menos, o cinco. O cinco. Era cinco menos. No lo sé. Los horarios no me los sé. ¿Jugar Minecraft? ¿Qué coño Minecraft? He dicho, juegos de PC no podemos jugar. Que somos muchos. ¿Cómo? Si tenemos un Macs. El Mac no funciona. Me niego a creerlo. No, pero el nuestro no. Que te vamos a bajar el otro. ¿A que pongo remanga de arreglo? Sabe una foto de notes, cómplate un ordenador de Berta. Así. A ver cómo quieres que te lo cueste. O la canción es un buen hito. ¡Hurra! Por favor, uy. Tío, esta es la puta partida de la cámara lenta. Sí, esta es una mierda. Esta es la cosa más super true del mundo. No, cabrón. No, no, no. Empatía. Mira esto. Empatía porque quiere. Oye, ¿por qué me responéis aquí, cabrones? Un gulo. Te la puso Juan, trae ese también, ¿no? La de Soy Cani. La de Soy Cani lo diría. En cambio grabas a Wall. Pero ese mismo tío creo que tiene varios. Yo eso no lo he visto. ¿Sabes cuál es la cosa que hace ya tiempo? La llamas la bicicletera. Esa es buenísima. Esa me la ha enseñado. Es que da igual la canción que se hace eco de ese tipo, da igual por donde te la enseñe. ¿El perro se lo lleva pintao? ¿Qué cojones es el perro? Toma fuerza con un taz. No, no tengo fuerza con la punta. Me he hundido en el suelo. Probablemente os sacaba ventaja, cabrones. ¿Yo qué? Yo he llegado... ¡Fuerza de volumbre! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No, no, no! Nos ha quitado un montón de vidas ya todos seguros, cabrones. ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Tini, mira! ¡Tini, menos 31! Yo no he llegado, parece que no he llegado. ¡Tengo que llegar! ¡48! Y yo no he llegado. He llegado. A pasar de arrastrarme y he llegado. Me empata a 48. ¡Pum! ¡Vago, Rafa! Se empieza a llegar así, menos 48. ¡Jódete! Eso no vale, cabrón. Eso no lo puede ser. ¿Sabes qué? Me había echado fuera y ibas a arrastrarme. He llegado, ¿sabes, Tini? He conseguido llegar. Quizás haya Marta. He llegado o no he llegado. Quizás haya esa Marta. Creo que es lo único que se está oyendo en mi micrófono. En serio. Puede ser. No sé yo el que te lo discuta. Con otra cosa... ¡No! Ahora vamos a jugar trials toda anoche. 24 horas de trials. Ahí va. Ahí va. ¡Hala! ¡No! ¡Pum! ¡Pum! Pues maldito. No. Me he tirado demasiado a la piscina. ¡Rebota! ¡Perfecto! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Me dio la victoria! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Me dio la victoria! ¡El rebote! ¡No! ¡Hombre! Tienes buenos momentos pero ya no están... Sí, no está. No está. No está mal, pero... No, tío. Se ha vuelto medio Call of Duty. Medio sí, pero... El multiplayer es un Call of Duty. No, pero... No, pero... El estilo de juego... No digo el estilo de juego. Digo los escenarios, tío. Son pasilleros. Es un puto Ghost Recon. Dame escenarios adviertos. Y el multijugador... Y el multijugador es basura. Que respawnea con la gente que respawnea. Gracias. El multijugador es una mierda. Hombre, lo único que... Perfecto. Que castiga al que quiere jugarlo como un Call of Duty. Pero... No. Sí, pero... No. Poco. ¿No? Sí, ya os digo. Si vi vídeos de... ¡Oh! ¡Mierda! Segundo. Vi vídeos de esos HPKC jugando a la campaña, macho. Iba... A mí no tiene ninguna... Claro, loco, cabrón. Iba... 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 Tiri, haciendo un agujero no vale. Va a estar con humo. ¿Cómo? Y una parte de la campaña jugaba por ese HPKC e iba así... ¡Ah! Los enemigos así de frente, macho. Y le dieron un 95. ¡Uy! Está reñido. Le dieron un 95. He ganado. Joderos todos. Está reñido. ¡Oh! 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 Soy el... Soy el mejor motero. Joderos todos. Joderos todos. Todos se deciden la de tres. Yo soy Kani. Kani, Kani, Kani. Yo soy Kani, Kani, Kani. Yo soy Kani, 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 Kani. Ponemos... ¿Has puesto otra carrera? ¿Qué desafío? Déjalo, no, tío. Qué coño. Vamos a ponerla. Bueno, venga, de tres. ¡Uy! Quiero ganar. ¡No! ¡No! Esta es una que han regalado Michael Bay. ¡Todo de explosiones! ¡Aaah! ¡Campo de mi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Guay! ¿A dónde vas, Tiri? No corras. Ah, no. Me perdí el infinito. ¿Veis? Creo que ya se está empezando a laguear. ¡Perfecto! ¡Eso es la meta! ¡No, no vale! ¡No! ¡Uf! ¡El nuevo, T! Llega, mi moto está ahí y yo también quiero llegar. ¡Bow, Udejan, puedes llegar! ¡No, que te veo la moto encima! ¡No, que te veo la moto encima! ¡No, que te veo la moto encima! ¡Sí! ¡No, ha llegado, que te veo la moto! ¡No, ha llegado, joder, tío! ¡No, ha llegado por una cruz! ¡Qué moto! ¡No, ha llegado por una cruz! ¡Es la que haya hecho más! Ya veo mucho rozo. ¿Qué mierda ha hecho eso? Lo de los ojos es una patada, es una cosa. Friki, me la hace que hasta una foto. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Guayba! ¡Mentira, no huyas! ¡Mmm! ¡Al agua! ¡Safugó! ¡Mucho miedo! 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 ¿Qué haces? ¡Mucho miedo! ¡No tienes fuerza de voluntad! ¡Es explosiva! ¿A dónde vas? ¡No corras! ¡Folgarte bien! ¡Mucho miedo! No, 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 no voy a llegar No, no, no llego Dejar de ir a otras cosas, dejar de ir a lo hueste ¿Qué es eso? ¿Qué coño? No, 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 no la quites Deja esa foto del friki Enchufarse a la cámara ¿Se ve bien? No, 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 neka, levantate un poco, macho Joder, ponedlo delante de la cámara Como si es tan capullo No, no se está viendo Tienes que poner la enfoca Están la cámara enfocando para acá Estoy rodeado de imbéciles No, solo de bajos ¿Veis que la cámara está girada para allá? ¿Te deja ponerla así? No se ve bien Pues ahora, ya está Mira, la vas a girar, por la puta No, de todas maneras que yo lo he visto O sea, ha sido como kiri kiri Me da igual Dios, 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 Juanfe, por favor Juanfe, muere también, se va Uy Ah, tío, no, no, terrible con mi cabina Ya, te la van ellos por vi No, el lag raro No vale, no vale Me han respawneado ¿Ey, yo dónde estoy? Hijo de perra, tú cabrones, algún día Algún día Algún día ¿Qué está haciendo? Está loco Algún día Malita montaña Esto es el pano A se agarrar en el suelo No, pues, cambiamos Vamos a poner el Street Fighter por Tekken Algún día Te hagamos combates turbios Es más friki, toma el mundo Pero no No está Te lo cambio por una cachimba No está El día ¿Eh? Es verdad Yo soy Kani Patriciado por el Street La gente quiere ver a Marta No sé que te ha tocado La gente quiere ver a Marta ¿Por qué? ¿Qué quiere ver el fandom? ¿Fandom? Para mí Oye Iros a un motel ¿Siempre divertidos? ¿Siempre en un motel? A la fin ¿Siempre en directo o no? Te lo cambio por una cachimba Por una deliciosa No, soy yo así Por una deliciosa cachimba Pues te lo cambio por una cachimba Por el mando y la Coca-Cola Pero antes no eché un trago ¿Ves? La gente quiere ver a Marta Está ahí en dipendido Perfecto Bueno, aquí sale todo ¿Cómo puede ser? Esto se pone aburrido La culpa es vuestra Que no tenéis cultura videojueguil Videojueguil Estos juegos son la... Está bueno ¿Y si tiene el primer mando? ¿Quién tiene el primer mando? ¿A la comida para vos? ¿Y a Flash? ¿Tres? Medio, medio, sí Vaya en un motel Pero vamos a ver Vaya en un motel Es un buen comentario Si lo he dicho yo Si me han copiado Me voy porque no me dejan sentarme ¿Cómo está fumando esto? Esto está más tapado Marta, madre mía Menos mal Cuidado Mira a ver Ya que estás ahí Mira a ver si se ha salido el tubo Puede ser El tubo a ver si está bien ajustado o no No, pero parece que no sea Aguaparado ligeramente Marta salió Marta se ha... Marta se ha... Marta se ha... Marta se ha... Marta ha salido del plano Se están yendo todos de live stream ¿No? Mal Vente hasta que tengamos a 500 personas mirando Se puede quedar aquí mucho ¿Qué vas a poner? ¿Cómo has hecho esto, tío? Queda poca agua Se ha evaporado un poco Pero sí, tira ¿El qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 Esto es para de un cuenco Así se hacen más cachimbas No, porque se oye el microfibre Tío, parece que hubieras vaciado la cachimba de agua No se oye el agua Ya, no sé Es lo que te digo Que se ha evaporado un poco No, que estaba bien del mito Estaba bien del mito Entonces no la oyes Sí, sí, sí Le cuesta tirar un montón, ¿eh? Sí, se ha evaporado el microfibre Bueno, modo versus a cuatro o toces Pues ahora Jugaré el Drauzoncin en directo ¿Sabes lo que es? Sí, ya A ver si tengo alguna duda La puedo preguntar al chat ¿Que si esto o qué es así? ¡Ey, hijos de puta! No piseis Muy bien, muy bien ¿Pero con quién voy? No sé, yo soy Blue ¿Sumbre de rondas tres? ¿No te ha estado aterrona? Creo que debías tirar el móvil por la avenida Wow, mucha gente Me está pidiendo desafíos No sé quién soy ¿Ya me he elegido a Akuma? No, que rápido es, ¿no? No, de acuerdo Ah, mira, me habéis ayudado vosotros Ah, que volvió el Friki ¡Ay, señor! Espérate que no sé quién soy De acuerdo, te moló el dragón Nekka Pero va a estar dibujado en dos segundos No estuvo mal A ver, ahí era muy pronto ¿Viste el comentario de abajo? ¡Kalesi para todos! ¡Kalesi para todos! ¡Kalesi para todos! ¡Kalesi para todos! ¡Hijo de terra! ¡Y lo que mola! Era... ¡Venga, aquí los llavos! Yo no estoy jugando Están jugando Friki, Ángel Y los dos que no querían salir ¿Hay alguna Akuma? No hay ninguna Akuma Pero pronto lo va a haber ¿Y dónde? ¿Por qué no está para colocar un Zangir? Pero ese es un Akuma negro Ya tenéis la típica batalla Akuma normal contra Akuma negro ¡Paparte Akuma negro! Si no me lo pongo yo A ver... ¿Qué coño es esto? A ver... ¿Qué me has dibujado en Akuma? ¿No lo sabes? ¿O qué? Si A ver... Algo turbio ¿Qué es esto? A ver... Es un buen comienzo ¿Y zorra? Sí... Ha sido muy triscomiesco ¿Puedo hacer interpretaciones de canciones? ¿Quién es Asuka? Yo Yo voy con el Friki ¿Dejar de... ¿Puede ser? ¿Puede ser? Pues Dios aún ¿Eres tu Juanpe? Abajo, abajo, abajo Te maldigo ¿Cómo era? El héroe Este no, el héroe ¿Por qué te lo cuentas antes? ¿Por qué? Porque ha sido... Pero aquí no está Lilith ¿Estaba? Está... ¿Está Lilith? Como que nadie Quiero... Quiero jugar con ella Pero a mí no había... ¡Ah, mierda! Estamos en modo cambiarnos No estamos en los juegos de puestos a... Un segundo, tío Cambiar de modo Poner el modo de... Todos contra todos Sí, poner el modo de ese Vamos a salir ahora Eh... Salir directamente te vas a hacer Como si haces esta puta palabra A ver... No quiero que... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... No quiero ser tuya Si es un chiste humano No lo vamos a repetir aquí No lo vamos a repetir aquí ¿Qué has dicho? ¿Has dicho bebé? ¿Se puede leer? Mola porque... No... No... Estoy que ha puesto solo una ronda de combate Sí... Sí... Así son más rápidos Luego los cambiaremos Pero... Lo más importante... ¿No se puede hacer con dos akumas? No... No... ¿Cómo estás haciendo? ¿Sabes que hay...? ¿No hay akuma negro? No... No podemos hacer dos akumas Tendría que chetar... Hackear el juego Para que un personaje no se pueda akuma Es una lástima que ningún personaje esté sustituido por akuma Es una lástima que ningún personaje esté sustituido por akuma Ya pero... Bajar el... Si estés hablando de... Oye... Si estés hablando de cosas que tienen que... Bajar un poco el volumen Tu friki... Que tiene chetos de gemas Estoy pensando que... De alguna manera la página de Kuma ¿Qué falta? Ah sí Ángel Es increíble Chantaba ya No... No tienes na'ud Es verdad No es feciadipeda Un manito lo... Con bachete de aquí Un manito... Un manito no... No me acuerdo cómo era... Ni yo... No te dijimos más Sí, yo sí me acuerdo Es así... Es así... Por... ¿Por qué no te tires? ¡Upa! ¡Ante la gente! ¡Joder! ¡Ah, vale! ¡Tira hacia atrás! ¡Up! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Uh! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Me ultranco! ¡Mierda! ¡Nos han comido! Pablo, ¿hasta qué hora vais a start? Pues un rato más, seguramente. Un ratillo. Hay que ver juego dentro... Sí, ahora lo veremos. ¿Tú ya lo has visto en el video? Sí. Ya me estoy usando un game. De juego dentro más. ¡Mira! ¡Llevo, llego, llego, llego! A ver, una pregunta interesante. Force, ¿por qué no te has comprado Minecraft para Xbox? Porque el único juego que me da la pena comprármelo una y otra vez, para todas las putas plataformas, es el Doom 1 y el Doom 2. Sí, sí. Como llevo haciendo cada puta vez. Y ahora van a sacar una edición... Doom 3... Van a sacar para Play... ¡Ey! ¡Tapullo! ¡Felme caso! ¡Falton! Van a sacar el Doom 3... Sí, el Doom 3. BFG Edition... Sí. Para... No me acuerdo lo que tratamos, ¿vale? Para Play 3, PC y para Xbox 360. Ah, todo. Y va a tener también el Doom 1 y el Doom 2, así que tal vez lo vuelva a comprar otra vez. Nunca sé. Comprar el Doom 3 y darle dinero a gente. Nunca está de más tenerlo comprado en PC, en la Story de Xbox 360 Retro y luego comprármelo otra vez más. Y el Doom 3 está bueno que se da. ¡Mira! ¡Hachis! ¡Hachis! ¡Hachis muera! ¡Mira! ¡Mira! ¿Por qué? ¿Hay Maranji! ¡Hachis! 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 ¡Wooow! ¡El gordo! ¡Súder! ¡Voy Dancing! ¡Que es un juego de la pelota! Pero no hay sus series. No! ¡Eso es el Team Trabot! ¡Lay Megaman! ¡Lay Roboto! Delay borracho, ese sí, ese sí que moro Estoy muy perro para jugar a este juego Aunque tal vez juegue, o tal vez Jugar vosotros Está jugando a la serie de Gachimba Sí, soy quedarle abajo y ya Tengo que cogerme a Zangief y empezar a dar vueltas al manga y darle al círculo Es igual Y luego al gordo Para hacer uuuu Ya tienes nivel 1000 Deja de jugar Es verdad, ya habían llegado a nivel 1000 en el Master Team El bestia chaval de la porra Hola 753 Significa que hay 700 que se dicen Excesivo bastardo ya En playters habrá menos gente jugando seguro En PC ya te dije que había un 5000 y pico hace tiempo No necesito saber ahora Uff, creo que me quiero coger Nooo, que soy pequeñín Parece que perdemos y cogemos No, no lo he visto No lo puedo creer No, no lo puedo creer Mira que podía parármelo Y Lampillo Sí, aaaah Y va a enfrentar Si, por eso no hay una ronda contra Zangief Esto no hay que hacer Si, vamos a ponernos a dos mejor No hay que hacer una No hay que hacer una Si, otra vez Ya me cago en todo el Ya está Ah, la barra de Windows La barra de los cojones de Windows La barra de los cojones de Windows Que le gusta aparecer sin venir a cuento, macho Está bien ahí Que se vea que estamos jugando con un PC ese de Windows Y NO MAX Que esto está rodando un PC y no un Macintosh Versus Mira, por dios Y esta esta brrrrrrr Max es una polla Max es una polla ¿El qué? La manzana de Magnis te la han ya medio comía incluso Osea, ¿qué sentido tiene eso? No sé No, no, no Dos Dos Ya, ya Dos Tres Tres será el mejor de tres Supongo Si, si Una por dos Una por dos Es uno Y demás cosas obvias Ah, empiezo de nuevo Podría tener el poder de la vara Que cabrón, lleva gafas No, ponte el traje de barrendero El de barrendero Hay estantes en la limpieza ¿Qué otros juegos tenéis aquí? Ni idea Tu sabrás que es tu consola Bastantes Si Ahora mismo Go Recon Los Magpain Eh... Bueno, The Aircad Ninja Gaiden 3 Dragon Dogma El Dragon Dogma Los juegos son juegos de un jugador Bueno, un Mario de multiplayer También tendría el de... El Naruto El Naruto Ah, el Naruto También el juego elegido El que tenía uno contra uno El de hacer Komehamed Padre y jodamos Si Perfecto, tal vez deberíamos ponerlo Dicen que quieren Akuma negro y el gordo Vale Y que Jomo es Naruto Acaban de decir también El otro ultima de Ningastorn Generations Si, ese Si, el Generations El Generations, ese si Como se llame El ultima de Elefante Temastorn El mapa de elefantes Bueno ¿Has seguido? ¿Has seguido ya el mapa de los dinosaurios? No, no Bueno, no lo hemos puesto antes Pero... Pero no... Seguimos... Ahí está la Coca-Cola Ahí está el poder de la limpieza Ahí está el poder de la limpieza Ahí está la Coca-Cola Ahí está la Coca-Cola Ahí está la Coca-Cola Toma Ya está la Coca-Cola ¿Quién ha ganado? La Bravara Y el Fontanero Fontanero wins Todo limpio Muy limpio Es todo limpio Que cabrón Pero vale No hay otras cogidas No me acuerdo... Yo ya no me acordaré de jugar este juego No Igual que yo tampoco Pues a lo mejor el ultracomodoro No, yo no sé Es una maravilla Jajaja Eso no hace falta Perfecto Claro, sí Hay que recibir con estilo Porque te tapa la pantalla de televisión Friki esta Si, pero si no... La gente estará viendo su técnica de juego Macho Coger el mando Empezar a girar así la palanca Y darle al bo Es tu técnica de Sanji Es tu técnica de Sanji Es tu técnica con todos los personajes Sí Y funciona No, no cumplía dando ni bien Pero bueno, no importa Yo no fui vieja de cobrar, ¿no? Venga Apenas Es muy complicado Es que lo puedes hacer... Es tan rápido de hacer Ayuda 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 Si hubieras una experiencia No hay de los dos Ay Nooo Tenía... Tenía toda la magia Que paliza Dilo bien En paliza al Friki Jajaja Es que sí, la verdad Que está Pero eso no es ningún... No es ningún logro Dar una paliza al Friki Friki ahora Friki se va volando Ahora implica ayudar Friki Esa parte de tan difícil Es que aparte de dar vueltas y vueltas ¿Ves? Alguien está haciendo algo Venga, hombre Con la granulada Ofuca O sea, ahora me deje echar una partidilla O dos Ahí, ahí, ahí... Con el 인 gordo N rede He encasado al vuelo Nos aparezaron Oye... El segundo que se dementre es con Teki, cuando esté grabado. Sí, no está ni hecho. No está grabado todavía. Entonces estos días siguientes tengo live streams de muchas cosas. Así que... Faltará un rato, para que se... Falta una temporadita para que se suba el segundo. Deberías jugar con Zanji. ¿Cuál soy yo ahora? Serías el cuarto... Creo que sí. Debemos elegir Zanji y Akuma. ¿Qué es? Zanji es el equipo perfecto. ¡Ey! Creo que el live stream se ha vuelto. El live stream se ha caído un segundo. La pistola de alcalde se supone que haces procesos de 2. Esperar un momento. No me dejé en la de aquí. No me dejé en la de aquí. A ver... Debería volver a ir del live stream ya. Esperar un segundo. Tengo que quitar la barra esta. Ya está. Eh... Ya está. Eh... Normal cura mansía como huevo. ¿A quién me cojo? Al gordo. Pues sí. Es que me encanta el gordo. La clave da mucho fuego. Y mucho baile. Dios aún Dios. Y se ha venido a la... Gracias. El Pac-Man de... Es un Norris donde la habéis a las paredes de los... Jajaja. Ellos están poniendo cosas raras. A ver... Cúbreme... No, no. ¿Cómo se hacía? No me acuerdo. ¿Cómo se hacían los ataques? ¿Cómo se hacían los ataques? ¿Sí? Bueno, no me acuerdo de hacer los ataques. Soy un cuarcho de ella. Vale. Júbete. Creo que ya me acuerdo. Bueno, tú sigue haciendo... Sigue haciendo ataques cargados. Que yo... Yo te protejo moralmente. ¿Cómo coño se hacía el puto ataque? No se ve a girar. No acepta el puño. Es que no... No me sale. No lo mientas. Madre mía. Qué cosa más pergonzosa. No, mierda. Se ha reparado todo. Ya. Intento hacer Hadoken. Pero no... No lo quiere hacer. Ahora. Ahora. Ooooooooh. Nooooh. Nooooh. Otra vez. Otra vez. Ooooooooh. No os cubráis cabrones. Que no vale. Nooooh. Me ha podido. Gracias. Mientras tanto de la espesura. Ooooooh. Sí. El este de Akuma no puede contra eso. Y que eso lo come el friki. Mira que final. Estaba intentando clavarle el este en la patada para Arteso. Sin la patada de Akuma no se van a todo cabrón. Y yo no puedo coger mi cuchillo porque me acuerdo como se cogía. Ah. No superaron este entre sus pilas. Ah. Nooooh. Nooooh. Mientras tanto. Mientras tanto. Es mentira. Yo no estoy haciendo nada. No joder. Jampadito. Ups. Le ha alejado. Vamos al friki. Ah. No vale. ¿Por qué no? Ah. Este mando es una mierda. El de la equipos quiere citar juegos de lucha. Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. No. Ey. No estoy haciendo nada. Esa es una preferencia que tengo un poco la lugar la verdad. Deja de pegar pataditas. Porque no tengo mi cuchillo. No. No. A ver. No. Si hay que alguien me está pegando. Es mentira. A ver. ¿Te acuerdas? Nunca le puede la ir. No me olvides. Protégeme. No. Joderos. 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 Perfecto. Tengo el cuchillo. Macho. A veces lo hace. A veces no. Cuando esté en la parte de la derecha le cuesta más hacer el estúpido ataque. Si. Claro. Más o menos. Au. 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 Ay. Ah. Mierda. Baila para terminar. Uff. Nada está. No me acuerdo por qué debía evitar estar con el friki. No me acuerdo por qué debía evitar estar con el friki. Si. A ver. Si. Yo no elijo aquí. Un fanfare con un fanfare con un fanfare. Si. Y apenas la invitación. Pues. Me cogeré a Fanger para que sea algo más fácil. Pero ahora no te has cogen así. Ya. Me lo cogeré después. Dale tiempo. ¿Quién es Gile? 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 ¿Voy contigo Ángel? ¿Dónde está? ¿Angelos? ¿Dónde está? Se levanta a recoger los dos Aquí está como oso, ¿no? ¿Aso mata? ¿Aso mata? ¿No? ¿Por qué sigo siendo el oso? Ah, pues nada, soy un oso Qué problema, machotísimo Se ha dicho que hace mucho calor ¿Me está en el otro lado? Sí, el calor ¿Pero se ha gastado todo el mundo? Ah, sí, sí, sí Deja de bajarme agua No, sí, sí Dime que tienes un tampón Dime que tienes un tampón Sería perfecto Eso sí que tiene que grabar en pantalla ¿Te pasa? No, que se ha metido la nariz Es que hace calor ¡Calor infame! Un ordenador, una consola Y poca mentiración para que no se venga ruido Friki, vigila que no te pasa a ti, macho Que si nosotros tenemos que sacar Tenemos que meter la nariz en el piriflo Bueno, Friki, pues la... De todas formas Falta Kuma Friki, faltas tú Media hora, soy yo diciendo Estaba esperando para que lees un pallón Ya se lo ha dado Ya le ha dado Canción de mierda Oh dios, esto es un tío mola Los camiones discotequeros Esto viene como la tiene Creo que esta de Dele La gente se ha molestado ¿Por qué? La canción de Gael creo que esta de Dele Debería Quedao... Se llevan el dinero Gracias a la canción de Gael Bueno, que iba a hacer Asic No, no lo sé Mira, mira, va a tener que apagar a jugar con Zangir Mira, estoy haciendo cosas Zangir me coge mucho No, fuera No corras, no corras No, no señor Zangir ¿Ves? Ya estoy cogiendo No, no lo he cargado bien Kusa No, no, no le pees No, no, no Eso que hace que giras grandos Uy Este pido friki deja de saltar Conoce mi único punto flaca El saltar Oye, mi cuchillo no funciona Yo no sé qué pensar No, no he podido pegar Mientras no lo dejaba El oscuro paró La cuchilla Ay, mierda Todo por culo Casi es que Apenas se se carga Apenas se se carga el cabrón Sabes que como no quita Pasada en los cojones Ese ataque es un... Es que macho Es Zangir me está muy cheto Coño Y tanto así No, no, no Casi pierdas El Tarsir y las cogidas son Joder ¡Ah, ah! No pasa nada La cogida me salió ¡Mierda! ¡Que hijo de perra! ¿Qué está haciendo? No, ya te vale No, volver aquí ¡Al aire! ¡Al aire! No ¡Uy! ¡Tusa, usa, usa! ¡Tusa, usa! ¡Ah, mierda! Upsis ¿Por aquí lo ves? Pero aquí sí Estamos cobrando No, ya A por Gain Me salió Olvida la millón Te estaba pegando patadicas ¿Cómo me has cogido pegándote patadicas? Así es Joder, anda la porra Es que no tiene ningún tiempo O sea, te las pega No, sí Llega hasta el final, o sea Llega un huevo Llega la infinita, dios, no me cogerá aquí Y yo ya que no Y ahora, no, ahora tú Ahora tú, sí Sí, sobrevive No Ah, no, hemos ganado Pensaba que era la otra barra de vida Pensaba que era la otra barra de vida, menos mal Es que Zangief está pichotas Es que además así, te coge así, ¿no? Y llega hasta el final Hasta el puto final Que los contagiados que mates se envasan en Zangief Y alguien que lo distraiga Sí, es el mejor combate A lo mejor Zangief solo es más predible Pero aquí, en modo 4 En una contra uno Pero en 4 contra 4 Mientras uno distrae A todos te la cogí A Zangief que mata un cojo ¿Queréis jugar a alguien? ¿Fumper? ¿Con Nangel? ¿Qué? ¿Pues el poder del barrio? ¿Te han llamado aquí? ¿Ah? Que vas con Ángel Eres el de la derecha Yo que sé ¿Eres fanegas? ¿Vas a hacer esta batalla de gordos? Yo también quiero hacer un Zangief Igual no es el de la derecha Porque siempre Porque no Si no agüentas no eres nadie en esta parte No, es pelirrojo No lo quiero Tienes que ser gordo Y grande ¿Cómo vas a usar un joven Que no es grande y gordo? Así lo quiere Es raro Porque yo la quiero Sin hueso Sin hueso Yo quiero la sin hueso Mando de la mierda Ahí va ¡Cobiamos! ¡Uh! Sí, es que está ¡Qué joder! ¡Uy! Se ha metido en todo el bollo ¡Ah, Zangief! ¡Coge gente! ¡Jome, jome! Ponemos el... Ponemos ahora el Naruto o algo Y terminamos ya Que ya va siendo hora Que luego esto va a costar renderizarlo Y subirlo todo lo que no lo sé yo Espera, ¿qué? ¿Qué? Que voy a saber que va a ser un salito ¡Claro! No, estoy haciendo esto Para mi uso personal Pero tendría un... Pero a ver, aquí gordico Puede levantarme Gracias compañero ¡No! ¡Vamos, vado! ¡Vamos, joran! ¡Ya te cogeré! ¡Vamos, joran! ¡Yuhuu! ¡Pasarle un mando a Marta! ¡Eh! ¡Pueden jugar! ¡Sí! ¡Que seduzan! ¡Sí, Liggy! ¡Ah, que aquí no sé! ¡Aquí es tipo Stifite y no tenga! Y ya te voy a hacer más ¡Ya, de igual, pero también! ¡Pegar! ¡No! ¡Nooo, lo gordo! ¡Joder! ¡Sí! ¡Me ligó a mi pez! ¡No! ¡No! ¡Me ha dado a mí! ¡Venga, ya! ¡Quería que me había librado! ¡Me había librado cogiendo! ¡Yo me dejé! ¡Yo me dejé! ¡No me dejé! ¡No me dejé! Lo único que haga poder es que está todo lleno ¡Tanjib está cheto! ¡Tanjib está cheto! ¡Tanjib es un abuso de poder! ¡Y sólo habría que poner nejimas para ver el abuso de poder que hace! ¡Joder! ¡Ahora soy Tanjib! ¡Soy Abuson! ¡Tanjib! ¡Cata! 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 ¡Cogiendo! ¡Es esta también bastante un poco! ¡Es una puta fiesta de cogidas! ¡Sí! ¡Kini y Tanjib! ¡He estado claro! ¡Kini y Tanjib son la fiesta! ¡Puro Abus! ¡No me dejé! ¡Tanjib! ¡Para más fiesta, joder! ¡Mira el cerdo! ¡Tanjib y Akuma! ¡Necca te dije Akuma! ¿Tengo que hacerlo? Sí, que es Tanjib y Akuma es la mejor mezcla, joder! Pero si no se maneja... Bueno, si se maneja Akuma abajo, abajo, abajo... Y este no... ¡Abajo, abajo, abajo! Estamos viendo 20, pues es más que otras veces... Así que no sé qué decís... ¡No sé! ¿Es Juan Petalera Mágica? ¿Yo? ¡Friki! ¡Friki! ¡No! ¡Ah Marta! ¡Ah Marta! ¡Cambiar el personaje! ¡Abajo! 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 El de Liri creo que el especial será... Dice que el próximo que han visto en Steam es 36... ¿Cómo sabe eso? Y creo que fue uno de Zelda... Porque pone ahí la gente que está mirando... ¡Ah! No, no, pero ¿cómo sabe el máximo? No puede pasar... Pues porque... Porque estaría... No es streaming... Porque me trajeréis el AI y también el tráfico... Y además es tarde... Como están diciendo en el chat... Es tarde... Dudo que mucha gente un fin de semana se vaya a quedar... De madrugada para ver esto... Bueno, eso va a ver en España... ¿En España? No sé... México y Argentina será por las tardes... ¿Yo? Todavía... O empezándose la noche, ¿no? ¿Qué es eso? Sí tío, es que el gorro tapa todo... Es la bruja emo... Oye, ¿y la cachimba dónde está? Si no está fumando tú y no está fumando yo... ¿Estamos fumando tú? Estamos tirando la cachimba... Estamos tirando la cachimba la mierda... Tini odia a la cachimba... Muchos usuarios de Hecha... ¿Qué? No, decir que no... La cachimba es bueno... La cachimba Rux... La cachimba Rux... ¡Ponete ya! ¡Ponete ya! ¡Ponete la cachimba! ¡Ponete la cachimba! ¿Qué han escrito Tini? Dile... No lo digan muy alto... Pero la cachimba no la podemos cargar en algún momento... O como va a pasar con todas anteriores... Podría ser... Ahora nos hemos cargado 4 o 5 4 o 5 El año pasado 5 Yo también En nuestra agencia La trasladamos mucho y demás Por eso no la cargamos Por eso aldea estos dos que son las patadas V con BIA Que son las patadas Mira 2 segundos al friki y sabe como Ah si La técnica La misma técnica que Hawking Es para hacer giros Es para hacer giros Giros de Akuma Para que la patadica Nooo Es un poco injusto hacer eso Es un poco injusto hacer eso En este juego y ya esta Si Venga ahora que Estamos bailando Vamos Akuma bailale Si Si lo comprendo No puedes No puedes Si lo cal tried Aaaaaaa Lo No Esta dirigente Una y media ha pasado esto. Esperamos un rato. Sí, un buen rato. No, casi que quiero jugar. Pero queda otra ronda. Queda otra ronda. El de la peli. No, es... Quiero jugar, pero ahora ya no quiero jugar. Tekken de la peli. Pero Tekken es totalmente distinto a este juego. Este más Street Fighter. Estás jugando. Estás jugando, eh. Esos Qs. Eh... Uy. Eso también es una huella. Sí, es muy la huella. Bueno, es el que vayan tietos a tener una huella. Sí, cheto. Sí, pero ya está bastante, bastante cheto. ¿No? ¿Por qué no existe? Ya está llegando a la batida. Llega un huevo. Llega un huevo y más. Ya con cagarlo un poco, ha llegado a la pantalla, pero ese ataque no me ha gasto. No, es que le gusta. No, es que le gusta. Joder. Vicky, salvame. Sí. Va a ser que no. Pero a lo mejor... Te vengo. Ay, algo, algo. Figuramente tendría que vengar. Bronk. Pues no... No le he vengado. No. No están teniendo estrellas para llegar a final. Este combo. Este de la cara ha hecho pisar. Sí, sí. Ha sido un buen combo. Ha sido un buen combo. Así que para ahí es muy bonito. Ha sido un buen combo. Así que para ahí es muy bonito. Y un Fiki lo hizo algo. Ya veis. El Fiki lo hizo algo. Ha ganado para Yakuma. Ha ganado para Yakuma. Yuriyaba se le va a meter patadas. No. Rodillazos. Mira, Alex de fondo. El TFC. Ese era un personaje bueno. El TFC. El CERDO triste. El CERDO súper triste. No, pero el CERDO súper triste era. Vale. Está la última y... ¿Y Naruto? Ponemos el Naruto pero poquillo rato que está. Vale. Con el relo principal. Soy prohibido Itachi. Dios. Itachi es que está muy cheto en el Naruto. ¿Cómo? Todo más principal. Tino juega, ya está. Así de fácil. Hay quien se ha elegido un Akuma negro. Así nos aseguramos. Eso es bueno, porque así yo suelo poder ser TANGIF. Es como esos... El Akuma ZANGIF. El Akuma ZANGIF. El Akuma ZANGIF. El Akuma ZANGIF y ya está. Pero tiene que ser Akuma ZANGIF y ya está. Si. La fiesta. No, maldito. Akuma Riu. ¿Quién es Akuma Riu? ¿Zombie? Akuma Riu enfadado. El poder del Mokasin está... Da igual, pero va a ganar Akuma ZANGIF. Aquí en el Mokasin porque es Akuma ZANGIF y ya está. Bueno, es Akuma ZANGIF y ya está. ¿Quién es Akuma ZANGIF? 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 ¡Pablo es ouio que está jugando! Todos somos Heroes. Y si. Y no si... Yo soy riu, mira como va él con Akuma. Tira, 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 tira. Oye, oye. Aaaaah. Tengo demasiadas Akuma Negros aquí. Y tiene animación porque si ataquéis en la mierda... Pero aquí, agurahuma vaya os pillaré. Ese taca 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 que recibís el friki. Si, el tanto. Si, no se como suirá eso. Este micrófono pilla mucho los ruidos de clac 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 clac. El friki se ha ido todo el rato. Así clac 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 de sumando. Espero. Se le oye la cabeza a la tumba barbó en un suero. No. El que esta diciendo el que esta diciendo. Tío, pero no esta diciendo nada. Precisamente tienes que darle para atrás para cubrir. Si, lo se. Pero esta al sitio o no. No, no. ¿Aquí? ¿Aquí? Yo soy el otro. Bueno, a ver. Esto es como... Ha ganado a Kumar. Ha ganado a Kumar. Ryu elegía. Vamos, friki. Me has cogido a random. No has hecho ni una cogida en esta. ¿Como que no? Cogidas. Como este. También se puede hacer con este. ¿Qué? 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 ¿Cómo lo has hecho? Está brillando. No lo sé. Le preguntas al friki. Sí. ¿Así? Hola. Se ha paradojado. Que es mi paradojado. Y ni todo. Hola. ¿Macho? Ya empiezan las cogidas. Hola. Y además son brillando. Toma todas. ¿Eh? Deja de usar lo de colilla. ¿Qué tal? O sea. ¿Qué molesta? Deja de brillar. Porque intentaba coger al que estaba haciendo el ultro. Las cogidas molan. Ya empieza. Coge al otro Akuma. Vamos. Vamos Akuma. Alguno de ellos tiene que caer. No sé cuál es el mío pero... Patada normalita. Y para terminar. Patada normalita. Y para terminar. Deja de brillar. Deja de brillar. Deja de brillar. Deja de brillar. No se puede no comerse la escogida a un macho. Deja de brillar. Es que brillar mola. Tu mente quiere pero tus manos no responden. Mira. Sí. No. 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 No me he tirado a otro lado. No me he tirado a otro lado. No me he tirado a otro lado. Vamos a trapar ella. No. No me he tirado a otro lado. Ya. Jalos. Jalos. Que eso sea difícilmente. Muy de jalos. Sí. Ya que me los puedo saltar. Antes lo he hecho. Mierda. No. 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 Marta dicen que puedes al Naruto con Sakura. Nah. Por flora. Nadie. Nadie se coge a Sakura. Sakura es la mierda. Nadie se coge a Sakura. Ten que esté cheta tampoco. Igual. Es verdad ni cuando estaba cheta. Así de flor que matara Sasuke. Así jajaja. No. No. Así tranquilo. Jalos. El ninja fuerte de Torraja ha venido a ayudar. A Ryu que cabrón. No no. No no. Así se termina el combate. No. Como se termina el combate contra Akuma. Ah. Akuma contra Akuma. Perfecto. Y ganar más Akuma. Ya. Ya. Habéis terminado ya. Al final ganó Akuma a Zanji. Menos mal. Si está ganado. Casi me falláis. Es que Zanji me está muy chato. Pero que. Uuuuy. Mucha de todo. Mira, una B, cero normal Una B, cero normal Jajajaja Cambiar a... no Si que cuando al fin viento la tontería Tu puedes hacer unos combates que flipas en todos los dos Si, te puedo creerme el semifinal Finalista del torneo Solo base de folla ¿Ah? Bueno base de folla ahí es sentir el ultracheto No, cambia el juego freaky Toma lo cachimbo si quieres ¿Cobres al de arriba? Si Es nada mas subir las escaleras Naruto te mate ¿Quién quiere jugar a Naruto? Ah, lo quieres jugar a Naruto Yo es que no me acuerdo de los controles Si yo Mañana viene Mañana... es que el problema es que Tengo que recoger a mis pares que vienen de allá Buf Si, está en Japón es el Naruto Ah, ¿Era el Japón? Por supuesto No me acuerdo Tampoco hay mucha diferencia Salvo que no me acuerdo comentar los menús Pensaba que tenías el otro Porque se lo pide en japonés y de ahí no se movió Claro Pero no trabajábamos ¿Para qué es que has pillado lo traducido? Si te has pillado un jabo Que mola más Marta no va a jugar al Naruto No le gusta No sé, supongo No estoy inventando Con Hinata, ¿eh? En Naruto son nombres de verdad En Sasuke Por eso no me gusta Si, porque me gustaría volver a ella Seguro que si salís en Darrin y Chris como personajes Estaré jugando todo el día y nos partiría Si No soy yo el primer hermano, ¿no? Si, esto Bueno, ¿qué hacéis? Si Se está dando alguien además de yo Porque juraría que reaccionaba Antes de que le dé Si 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 Borrando todo Estoy seguro que tienes todas las personas que te bloqueaban Creo que sí Si 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 lo que pasa es que tú no lo has sabido ¿Y los personajes están borrados? No creo No creo que estemos ¿No? ¿Porque no se está poniendo el tutorial? Eso es que no va a tener persona ¡Adiós! Es que a lo mejor no era Friki el primer play Es que lo has dado tú para empezar Tini Salte que tú metas con el perfil de Friki Creo que no es el perfil de Friki Hay que meterse con el perfil de Friki No entiendo Los personajes estaban desbloqueados en Casaponte Eso no es el perfil de Friki El perfil más feo tiene ¿Pero yo no he recordado esto en Japo? Pues macho Se veía estar yo Si los teníamos todos en este seguro Si, segurísimo Si yo me cogía eso a Naruto Con el cuarto ¿Cómo se llama? Minato Era... ¿Era esto? Friki Friki ¿Por qué sigue poniendo los... En el loading? No, en el de japonés que no Versus versus... Vale, ahora sí que hay personajes He elegido Chimu, me gusta ¿Dónde está Naruto? Hay un mando por aquí que es el 2 Este es el 3 ¿Cuál es el 3? Ah, este es el 3 2 es el 2 Espera, porque había dos cuartos Jokawes ¿Dónde pone que es Star? Adiós ponían no sé qué, no sé cuántos Jokawes Pero que no lea Que no lea Lo que pone arriba de cada personaje Te lo sé decir perfectamente ¡Naruto! ¡Naruto! Y el otro pistachi Sí, lo es 3 ¿Cuánto tal nombre es uno? No, ya se ha cogido Con fan number one Ya se ha cogido Itachi macho Anata no ¿Qué? Es como un personaje que encanta vomitar cosas Este dice que sabe japonés Pero se lo inventa sobre la marcha Si Porque decís que seas mi culo Anata wa batashi no shirates Si Se lo acaba de inventar pero bueno Es mentira No, 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 no lo pone ¿Cómo se jugaba? En serio que no me acuerdo Triángulo y círculo Triángulo y círculo para tirar técnicas ¿Y por qué te dices esas cosas de culo? Yo quisiera ver las chorras Vamos a esperar un momento Para ver cómo se manejaba Porque no me acuerdo de nada Esto significa soy el culo ¿Cómo se hacían Comehame es padre, hijo? X Vale, X es tirar Kunais, esto no vale para nada Con el B, creo que eran las cogidas, ¿no? Sí Y recargar chakra es esto Vale, entiendo Pablo, inclinéis suéltalo y darle a círculo un segundo ¿Qué? El joystick lo inclinas y lo sueltes y le da a círculo un segundo ¿Qué coño es eso? Esos ataques corriendo No lo entiendo Que eso no te lo explica ni ninguna puta parte Bueno, luchamos ya entonces, Tini ¿Tini? Sí, sí, vamos Dos maripos Mierda, que estoy intentando pegar con el botón que no es Para que de lejos parecen y yo Ah, y cómo se cubri... Ah, vale, el de... Vale, el ataque son los ventos, las copias no recuerdo cómo eran Yo nunca me cubro, no comprendo lo de cubrirse No, pero si te ha pegado mi papá, hijo de puta Yo soy cobra, adiós, el de... Ya soy el youtuber con bajuros Ah, que se llego Eso es mentira, mire Ya hemos leído que saldría un nuevo día Siempre estoy tirando kunais Porque nunca pego con la X Papá, salvo a mí Uy, casi llego Ya puedes ser la zorra ¿No tenéis más frases o qué? No Eso tal vez ya sé tú Papá, ayúdame, coño Que no me ayudas Pero, colega, es que no te pones a escapar todas las veces que quieras Pablo Es que no me acuerdo los controles, ¿cómo te lo digo? A nata Era mentira ¡Al aire! O si no, o si no, Bobo, no Papá, dile algo Gracias Uy, yo a ver, ¿qué? No has visto nada Nada en eso Vamos, perro Vamos, Nike Guau 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 guau. Ay, no vale. ¿Por qué hace tanto calor? Ha trabado esto que dice lo más pequeño así que es el nocro. O sea, solo será culo. ¡Ahh! Esa nobo. Es mentira. Es tan ovalido y lo sabes. No me acuerdo de usar el tronco ni una puta vez. Yo llevo los tres. Y es lo único que hace falta. No, revancha ya tengo dinero. No, lo sé porque estoy hablando. ¿Cuál es revancha? ¡Ah! El cerdo está triste bien. El cerdo triste es bueno. Bueno, la primera aciente. La primera. Pues yo le daría, pero no sé por qué no me deja. Pero ahora voy a ir sin piedad. No seas furcia. Hasta que no juegues al yayo y de ayudante a la yaya. Ey, que es tan pesado. Oye, ¿por qué he volado? Pues con triángulo y X. No corras. Mira, Naruto ha hecho que suban los... Papá, rebotame lo, cabrón. Tío, sí, por favor. Haz un cara al que me cagas. No, papá, has fallado tú también. Mando cachimba, no lo mejor a eso. A trampa, culo. A él coñón. Yo creo. ¿Pero por qué he cobrado yo? Es una carta. Es el poder del minotín. Joder. Es una factura, toma una factura. Que bonito. Se puede coger también así, pero una carta ya tanto. Gracias, papá. Ahora me toca a mí. Está de nuevo. Comeja, mi padre. Hijo. Mierda. 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 Mierda . Mierda. 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 Sí, cómo se hacen negros en Sudáfrica. O sea... No lo digas, no lo digas tú también. Ya, pero no lo hacía. ¿Qué juega tu Marta? ¿Yo? Juega Juan P. Sí, pero es verdad. Que juegue Necar Condanzo que está, ché. Sí, es que está justo por debajo del micrófono. Es una mala idea que... Ya, es que hay muchas cosas encima de la mesa. Sí, ahora mismo, si podéis ver esto, lo tenemos todo lleno. No, la mesa no la he llegado a ver. No, la mesa no la he pegado. Ya por nada. Juan P. No sé, esta... Es que cojones. Yo qué sé, están poniendo kanji sobre la marcha. Yo creo que están poniendo kanji sobre la marcha. Se está comentando el japonés. Están traducido en Google Translator. Están haciendo copiar y pegar de todo. Están saliendo una puta mierda. El poder del dinero, Tini, es grande en mí. Yo no, no no. A pensar, un buen equipo de una... Os aburrirse, os aburrir. El hombre a la vida. Quedó, un hombre a la vida. Estás con la gitana, macho. Bitotini. Gita. No me duele la espalda pero también tengo calor. Priorities. Priorities. El primero calor, luego la espalda. O sudor. Este tío se aburre y me empieza a soltar cosas grande. Se lo pasan bien. Es un poco creepy. Que te lleguen a hacer todo eso. Pero si pando. No vale porque sabéis jugar. Esto tú lo tenías que tener en español o en inglés en algún momento. No, lo tienes que tener en español porque si no... ¿De qué nos cogimos el tronco del amor? No lo sabíamos. Sí. Si, mira todavía más la falta. Sabes que es simbólico. O porque Nekar los estuvo probando también todos. Y os cuento metatester de troncos. Los juegos de lucha son malos. No me gustan. Deja de hacer peches. Pues que no me la gira trae de troncos, Dios. Eh, what? El que me lo habrá el de Gamecube ya se sabe. Es que chistes más charras. El Braille vs Hardware con Ichiwake. Con Ichiwake nada. No son japoneses. No están haciendo frases con ningún sentido. Están poniendo así. Sí. En el Google trasladar, seguro. Ya está. En el Google, eh. Que se traduce como el agente. Hay que poner algún ikilex para que vea gente. No, hay que jugar a juegos de rol como el Persona 4. El Persona 3. El Persona 3. Total War y Civilization. Los tengo los dos. Tampoco es japonesa, es que no es evidente. Sí, soy japonesa. No se me nota. Es japonesa. Mira los ojos. Ojos rasgadismos. El Solagama. No creo que de todas formas tampoco en la pantalla se vean mucho. Y eso en la pantalla de YouTube. No creo que puedan ver eso. Pues eh. Ush. Yo lo tengo para mis especiales. ¡Bruuu! ¡Eh! Si lo hagas en japonés. Si lo hagas en japonés ya, es cuando. Si lo hagas en japonés ya, es cuando. Si lo hagas en japonés. Si lo hagas en japonés. Watashi wae. Watashi wae. Watashi wae. Yo era. Yo era. Yo soy. Yo era. Ush. No sé alguna frase de estas. Bueno. O si no dime el número de inmigración. Palabras. Típicas. Raras. Es loco. Aguanta en IT. Que empieza la risa. Eh. Cara estaba chee. Ah, no. Pero Cara estaba chee en el auto 4. ¿Con cuál era? ¿En qué estaba chee? En el de Wii. Eso en el de Wii. En el de Wii. Estaba chee. Pero como ahora el de Gamecube va a hacer los pelados contra los y que la cámara hacía así. Ah, 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 ah. No sé a dónde apuntar. Las cámaras molaban. No lo he visto. Pero está cheeto. No debería extrañarse. Sí, sí. Está cheetísimo. Así es. Y es que me encanta. Porque está muy cheeto. Joder, me mola porque si ataques de viento. Dejadme echarme una contra el freak. Quiero hacer algún comic con el padre. Hijo, anda. Sí. No sé cómo se hace nada. Que con otra persona no voy al poder. Todo lo que se hace. Tengo una esperanza de hacer algo. Yo ni me acuerdo. Así que... Más que probable que puedas hacer mucho. Te deja mi mando. Madre mía, qué lío. Toma. Qué naranja. Qué lío de cables. Tengo que ser una bonita zorra. Oye, ha sido desconectada la batería y se ha desconectado. Sí, sí, sí. Los mandos fenomenales. Los mandos de frikis a la hostia. No tienen matrícula. Después de cinco años se han gastado un poco. Después de cinco años tratando la batería. Que me pone que es mi fan número uno. No sé a quién me está recordando. Son cinco años finales. Ah, uy, 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 uy. Mordekaiser número uno así. Uy, 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 uy. Mimón y plía. Sí. Cógetelo tú, friki. Porque yo me sigo... Me voy a coger un árbitro. Yo sí que me coge un árbitro. Oye, buena revancha. Vale. Si soy el cheto, vale. No, soy Hinata. No... No vale. No vale. Supo, no. Esa era la última. Esa era la última, creo. Sí, probemos. La bola de vientos que es hiper español. Porque cuesta muy bolsa que haya visto el rango que tiene y lo que quita. Sí, pero a lo mejor la Nikumba se juega así que... Pues coge esta gara y ya está. Sí, ni siquiera me acuerdo de tirar potters. No, 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 no. Pero también se japones. He acertado la opción que era. Todo el mundo sabe japoneses. Si jugamos a Hunter. Pablo hasta ataque Vol-Oi. Eso, ataque Vol-Oi. Eso después. El equipo Vol-Oi. El equipo... ¡Oh, hostias! ¿Daje que poner? Pero vamos a ver. El vídeo de este tío, por dios. No. Los finales de este tío. Para terminar. Para terminar, ponemos. Por dios. Los raps. El rap de Kibir, macho. Es que ha sido primero Naruto, luego Gai y luego... Ah, vale. Ya me acuerdo. Sí, por dios. Hay que poner eso. Yo no sé dónde estaba. Pero si lo sabéis, lo ponéis. Sí. Bueno, después de japonés en Youtube. No, la ley griega para ser random. Pero bueno. Nada, da igual. Como soy japonesa. Da igual. Te voy a ganar porque soy un G Pro en este juego totalmente por los cojones. No sé quién, coño. O sea, cómo se maneja así que... Ya peleé chino. No sé si lo sabéis. ¿Es verdad? ¿Quién no? ¿Es Jackie Chan? Deja de pegar... Ángeles Jackie Chan. Nota mental que no se pega con la X. Que se pega con la B. ¡Hijo de puta! Uy, casi. Oye, los tres tochos te puedes cubrir. Mierda. Los tochos, tochos. Yo no me acuerdo cómo se hacía. Papar, llévame al circo. No me acuerdo cómo se hacía nada. El cabrón. Ah, no. El cabrón. Yo no quiero. Calla. Papá, devuélvemelo. No me devuelve las cosas. Me ha entrado. Vamos a ir, los ayudantes. A hacer cosas. Ah, es que... Mira, mis ayudantes han hecho... Papar, papar, llévame al circo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Déjame decir esto. Así, así, todo el rato. Es que se te ha roto. Cuá, 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 cuá. Ahí, ahí, ahí. Calla. Más calla. No. Papá, pégale tú. Que a mí me da la risa. Muchas gracias. No, no se... Y ahora... No, me voy a tomar. Recuerda, no es que me hace falta cargar. No tiene algo que... Ata por culo, flujo. Ni cómo se cargaba. No, esquiva. Cómo coño, esquiva. Así no me acuerdo de nada. Tata, flum, flum, flum. Papá, por favor. Necesito terminar con un cómic en el padre, hijo. Y no estás listo. Vamos a ayudarme, chicos. No, no lo ayudéis. No. Ay, me ha pillado. Papá, ayúdame, que ya está feo. No, mi papá pasa de mí. Uy. Uy, si no he llegado. Me temo. Yo creo que te podía chetar, pero creo que eso... Nada más pues no digo que era, o sea que... Si no tiene chal que no me voy. No me sale el logro de los jugadores. Si para él te he posado ahí era... Oh, no. Se quiere chetar. Quiero ser un mano rica, me cheto. Me han parado sus putos aliados. Nanita. Ahí estoy. ¿Que es rojo? No lo sé, pero no vayas a por él. Siiii, a comer. Y... Mierda, no se ha nada hecho nada. Marta, me estás invadiendo mi espacio personal. Perdón. Papá, ayúdame. Muchas gracias. No. Papá, no me ayudes. Cómetela. Yo voy a bajar por una mala razón. Sí, ¿verdad? Vamos, mierda. Eso ha fallado, ¿por qué? Pero si estabas al lado. Acabas por el culo, friki ya. No tienes sentido en ningún problema. Ah, no, no envías a tu papi. A sacarte de los trapos sucios. Me voy. Un hombre, pelea a tú mismo. A sacarte a tu papi. Por culo, friki. Mierda. Estás chetao y no puedo hacer el comijan a mi padre e hijo si estás chetao. Sí. Te están diciendo algo de One Piece. No sé. El One Piece es que no sé de One Piece. Ah, están diciendo un One Piece. ¿Cómo está? Eh, joder, el One Piece. El Musul One Piece este. El One Piece Warrio. Un poco como se haya llamado. ¿Quién es Tiguario One Piece? Sí. El que te ha jugado. El cerdo está deprimido. No, cerdo triste. El mejor cerdo es el cerdo deprimido. Cerdo deprimidísimo. Ha sido una partida de mierda. Una partida de mierda. Así que la revancha. Otra vez. Bueno. Nada, ya se jugan ligeramente, puede que no. Nooo, no peces. Eso es el pamear especiales. Friki, pero... Más Naruto no, Naruto no. No me había papá. Si me había. A por él. No me había papá y iba a dar. No me voy. Hola, friki. Saca, bro. De eso nada. Ah, amigos, choque de trenes. Ahí va. Ahí va. Choque de trenes. Pero esto nos quita una mierda, o sea. Adiós Papá, matalo Es que decía que era FIFA número uno Ay, 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 el otro todavía estaba Ay, que no tengo chat No tienes chavacra, pues aprovechad Joder Te enviaré, papá 10, 20 20 Ahora eran 21 No, papá, a por él No Antes habían 23 No No envíes a tu padre a defenderte, cabrón Está feo Se lo ha esquivado Luego, ya te pillaré ya Vaya chusta Falda No Vamos negros Eso va a lo a mí No, no sé si No me han salvado Muy mal Vamos, pichico ¿Qué estás hablando de chocolate? A por él No Sí Me da ayuda casi Un poco más Es que no tenía chacra Alguien habla de chocolate Rápido No, rápido Con el ¡Hijo de perra! Ha hecho algo de 3 Punto frunki No me dejas clavar los comijames padre e hijo Pues tomo un negro No tengo chacra No, no, joder, ahora he gastado el ayuntepan Vamos Salvame Sí Está cayendo Escribe más de mierda Y No me mates hijoputa Y me mata Pues al mejor Es que siempre intento hacer nada más que el ataque doble Porque mola más El mejor 3, he ganado yo uno, el friki otra No sabe cómo Así que Es que el 1-0 está triste Pero no está deprimido Esta partida no ha sido tan deprimente Juego al anterior Esta vez el comejame padre e hijo no te lo quitan Te ha puesto vamos con B Tenía que haberme... Esa es la menor de tus preocupaciones ortográficas, sinceramente Vamos, se pone con V ¡Ah! Eso es mentira Depende Depende, si lo estoy con frigal también lo puedo esquivar así Depende del sentido del que estoy soplando el aire A nosotros le he dado los ayudantes, con eso estoy orgulloso Joder, como no he esquivado eso Porque Ricardo no se esquiva Ricardo te lo come sin más y punto ¡Dios! No ha llegado, no llego, no Lástima, no ha llegado ¡Ah! Déjame en paz David se aburre porque no hace más que... Yo qué sé ¡A por ella! ¡A por ella! ¡A por ella! ¡Vamos! Como es de la que está buena Es hija de idiosa Me ha comido de millones Vamos, a los hombres negros No les de eso nada Dice que es más guay con B Pues no es guay con B ¿A por él Freki? ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Y... combo... No, si te hubiera dos aliados... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ataque papa! ¡Ay, puto padre! Vamos a salvarme. ¿Entonces qué haces mirando? ¡A por él! ¡Komejame, padre e hijo! ¡Komejame, padre e hijo! ¡Qué cabrón! Terminemos con un comejame, padre e hijo ¡A mí! ¡No! No, porque... Gracias, papá Nada, Link dice que se aburre. ¡Se ha ganado por tu padre, cabrón! ¡Has ganado por tu padre, que lo sepas! Pues claro que ganó por tu padre. ¡Te has salvado! ¡De repente, si no, ¡el papar! ¡Qué hijo de puta! ¡No, no! El cerdo no va a estar... ¡No! ¡El cerdo ultra feliz! El cerdo no está triste. El cerdo está exultante. ¿Por qué cerdo me has traicionado? El cerdo debe estar triste siempre. El cerdo debe estar... Es que has terminado con un especial. Cuando te he mirado con un especial, el cerdo se alegra mucho. ¡No! Te he clavado dos o tres. Te he clavado varios, sí. No, has terminado con un especial. No sé... ¡La lancha! Oye, ¿por qué volvéis a jugar con los mismos? No sé, si... Oye, ¿y la cachimba? ¿No estás fumando tú, Fuki? La cachimba está muy bien. Pues seguramente estará ya terminando. La cachimba la hemos perdido, ¿no? Dale a esta. Eso y a la penúltima. Perdona la cachimba. ¿Le queda algo? Duro que no le queda nada. ¡Uy! Cuánto... A menos. Pablo no es deportivo, es de ataque muy bien. No es de ataque a bronchamiento. Ah, te has escuchado lo de las piedras. No has visto... El... Necar se va a bronchar contra el rocaje. El baile y... El 29 del poder del millero. El poder del millero. Elige al Yayo y de compañeros. El poder del Yayo y al... Es que... No ha desaparecido, lo tengo yo. La cachimba ha muerto porque la hemos abandonado. Sí, se ha gastado y no lo hemos fumado prácticamente una vez. La cachimba es muy... Si la dejas... Ella te abandonó. No, tenéis que hacer como todo el mundo. Tenéis que coger de aliados a la abuela... Y al Zidane. A la Yayo y al repeinao. O a Faye. O a Faye. Hacer a esa persona feliz y escoger a Gara. Hostia. Escogéis a Gara. La siguiente. Ahora va al equipo del rocaje. Alguien sirve a Sai también. ¿Vosotros qué salimos? A la Yayo. Juanpe, háztelo tú. Juanpe, cógete luego... Cogete al equipo de los chicos. Cogete al equipo de los chicos. Cogete a Sasuke y a Sai. ¿Y por qué los chicos? ¿Qué equipo es Juventud? De la tercera edad, macho. No está siendo equipo geriátrico. Qué cabrón. Combate geriátrico, macho. Juega al bingo. ¿Y sabe que el ataque petal? En realidad para jugar al bingo. Más estorbado mientras jugaba al bingo. Te vas a cagar. Sí, esta pelea. Estás en un combate jugando a las bochas. Juegando a las bochas. Todavía antiriscos. Es el bingo. Es verdad que estos aliados son los de los ricos. Sí, básicamente. He aliado Risco. No me he acordado de esto. Ay. No, se ha cogido la abuela esta cheta de aliado, tío. El peor personaje de la historia, pero el mejor puto aliado. Ay, vaya. Sí. Quiero todas las pedazas. Riscos. Más riscos. No, deja de averroncharte contra el rocaje vivo. Ah, contra el rocaje vivo. Deja el rocaje vivo. Joaquíneee. Puto rocaje. Eso tarda un huevo. Todo viejo en menos uno. Yo lo tiro. No, 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 no. 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 Perfecto. Ahí está el rocaje vivo. Echamos una o dos más y lo cortamos ya. Ahora que lleva 100 horas. Ah, sí, debería hacer el equipo boloncho. Ah, sí, debería hacer el equipo boloncho. Pero alguien que se coja a gara. Cogeros a alguien a gara. No, no. No, no, no. Sí, pues tú cogete a los chicos. Sasuke y Sai. Y luego es que alguien se guija al equipo bolonchos. Yo seguramente. No tendría que coger el equipo bolonchos. Y todo el mundo riscos. No puedo cobrar riscos. Con el fresquito que entra, por Dios. No, pero. No sé, hay un montón de ruido. Y no puede ser. Yucu. Marco me deja masiki para que me esparce. Y así se divida el calor. Buah. Este ya se ha dado como un pollo. Alguien se aburre. Utilizarlo. Madre mía, alguien escribe muchísimo en japonés. Oh, oh. Y si deja escribir redacciones en japonés. Ay, guau. Sí, eh. Dile algo. Hacer con rocas. Y ya puedo descansar en el mapa. Dejadme decir que sois el fan de Marta. Es repetitivo. Nadie se va a coger ahora. Es mentira. No está hecho con el traductor. Jesus Christ. Compensación. Eso es mentira. No está hecho con el traductor. Puede estar cogido un blog tanto. Para el CD de Japón. Ya que sé. La gente. Qué bien. Qué malda. No sé, pone algo de 15 minutos. A mí no me mires. A mí no me mires. Me metió en la página japonesa. El poder del rocaje vivo. Triunfo. Se cae. Muy bien. Esa es la página en fuego. Este no es por nada. Me toca hacer ataque boloncho. Pues sí, te corresponde a hacer ataque boloncho. Igual con Gara, por Dios, que esta persona es un suicidio. Estoy diciendo que es un suicidio. ¿Quién quiere jugar con Gara? ¿Quién le gusta a Gara? El cerdo está triste. El cerdo está triste. ¿A ti le gusta a Gara? Solo hay una persona a la que le gusta a Gara. Tú te coges a Gara y en la siguiente se coge a Gara. No tiene. Pero no es lo mismo. Y deja de dar la respuesta chica. Así que no está tan chévere. Ángel, deja a Fuente que se coja y deja de repetir partidas. Que se coja a los chicos. Pues yo tampoco. No me he cubierto una puta vez en todas las peleas, me parece. ¿Dónde está el 2? ¿Había el tía 3? A ver. Bah, dejar de spamear cosas en jamares, hombre. Eso digo yo. Eso es tu culo. Eso también, dejar de spamear. ¿Este era 1? ¿No? ¿En tu culo o baneaba? Era este. Era este. ¿Qué voy a estar poniendo? No. El chiquillo. Te conozco. El gordo de chiquillo. Ah, es verdad. Y luego el gordo de la roca. El que tira el golem de piedra. ¿Dónde está? Abajo. Alguien se aburre y se mete al chat de insultar. No, no. Si no, va, baja. ¿Ganado? Bueno, baneado. 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 Baneado, baneado. Baneado. Baneado, baneado. Ja... Baneado. Baneado. Baneado, baneado. Ito, baneado. Esto es tu bonito. Sven. ¡Un de los conspiracy cooperation. Exupa el可愛k con TorGof este espectador. Y tanto, ya lo creo Por eso te has metido a molestar, claro ¡Ataque boloncho! No, me falta un boloncho, no ha salido Me ha salido para... Estúpidos chicos ¡Corre como un gordo boloncho! ¡Ay no! Por eso decís chorradas de canales de YouTube ¡Ataque! ¡No! ¡Eh! Porque esto no es un boloncho ¡Mierda, me he tirado por él! No pasa nada, tengo más bolonchos ¡Ah! Boloncho ¿Cómo que el estúpido es así? ¡Boloncho! Rápido Pablo, ahora más bolonchos Ya, ahí va otro Boloncho de joven Tírale rocas Algún día me acordaré de cómo se cubre una... ¡No! Esta vez no cuela, Juancho ¡Esta vez no! ¡Ataque boloncho! ¡Mierda! ¡Ay! 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 ¡Ataque boloncho! ¡Era mentira! ¡Este es el ataque boloncho! ¡Ja, ja! ¡No lo has visto! ¡Joder! ¡Era una trampa! Para que caigas en ese boloncho ¡Joder Pablo! Hace el... El de... Inclinarlo, sueltarlo y círculo ¡No sé! ¡Qué! ¡Joder! Haces de no ser complicado con que el gordo... Haces un gordo de un lado y lo sueltas y le das a círculo ¡Gracias! ¡Ya quédese! ¡Era gracioso! ¡Gracias a gordo! ¡Gracias a gordo! ¡A por él! ¡Gracias a gordo por recibir! ¡Gracias a gordo por recibir! ¡Aaah! ¿Y recuerda? ¿No? Estúpidos perros casi me la lían ¡Pero no se ha movido del sitio el boloncho! ¿De qué va esto? Sí, lo he hecho con un derrate Recuerden que son los sujetos también Pa' no spamear los sujetos calando ¡Boloncho! ¡Boloncho con boloncho es el mejor boloncho! Y ahora otro boloncho más ¡Gracias a gordo! El puto gordo me está salvando de la situación El que me cubre ¡Aaah! Puto Sasuke, joven No me ha gustado ¡Boloncho con boloncho! No corras ¡No! ¡Cóllelo! ¡Aaah! ¡No! ¡Rápido boloncho! ¡Ibai me da! ¡Sérate, Pablo! ¡Me aburro! ¡Uy! ¡Yujú! ¡Ah, soy más grande! ¡Ah! ¿Van a poder decir mi pa' ¡Sí, macho! ¡Hacésse grande a catones! ¡Ya está! ¡Solucionado! Tienes más área donde darte No sé, es fin de un teboloncho, Pablo ¡Ganar a los chicos! ¡Malditos chicos, macho! No vale ¡Ah, no! ¿Tini va a ser este? ¿Pues quién? ¿Qué es un equipo turbio para terminar? Pues los chetos Bueno, los chetos Para terminar hay que terminar con los bailes de Reykjane ¿Qué? Los finales de Reykjane ¿Cómo se llamaba? Al top y vez del pasado Sí, el final Es que ya pasó Al final baneado Sí, es que Al final baneado Sí, equipo del Menico con solo es que de Cerdo está triste Y cerrarse el momento de Gara Son largos de 20 y ya haciendo ahora también de última partida Sí, pues es un juego de Tronos Voy a hacer equipo de... Pues es cierto que es una partida de play Como un juego de Tronos Ah, yo sé si este tío está cheto también Sí, coge a ti mismo el pequeño Sí, lo empiezo a hacer Y es Gara Porque es Gara Que gastas muy bien si me gustan ¿Quién más llevado? Nadie va a llevar ¿Quién más llevado? ¿Quién más llevado? ¿Quién más llevado? ¿Hasta mañana? ¡Pamá! Pues sí, ya se van leyendo agentes Sobre todo los que están de aquí de España Que son las 2 y media de la mañana Un puto yogur ¿Cómo se han descubierto? Así ya, pero espera Yo puedo con esta Así ya, deja el marano Así ya Vengo un oso de paz Que se ha quedado con... ¡Haz matarlo! ¡Corredo sensatos! ¿Y por qué la pasada he dicho Es un Gara? ¿Qué sé? ¿Por qué es bicho a tope? Es un puto Gara Sí, por fin morirá tranquila ¡Felicidad! ¡Hapine! ¿Por qué no? Se ha cogido la churra en ahí ¿Había que coger? Yo soy un Largo ¿Qué sé? ¡Qué bien se clama! ¡Joder! ¡Tío, me estaba cubriendo! ¡Eso es una tira! ¡Joder! ¡Bla! 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 ¡Gara! ¡Perfecto! ¡Bla! ¡Bla! ¡Abre si quiere un Marta! ¡Tiene un poco fresco ahora sí! ¡Sí, por favor! ¡El frescor es importante! ¡Bombas! ¡Comás bombas! ¡No se ve! ¡Pero está abriendo una ventana ahora! ¡No hay río! ¡Hablar vosotros! ¡Los dos que son los que estáis jugando! ¿Sabís? ¡Hala! ¡Ya ha tirado el matón! ¡Por vuestra culpa! ¿Por qué tuvo que sufrir? Matón ¡Murió por nuestros pecados! ¡Qué bien se clava otra vez! ¡Pero tío! ¡Si se clava ni un parado! ¡Esta parte! ¡A la parte! ¡Es que se clava demasiado bien! ¡Pues nada! ¡Hasta parte! ¡Mira! ¡Increíble! ¡Hay un parado! ¡Hasta la parte! ¡Pero tío! ¡No, no! ¡No cierra bien! No lo sé... ¡Usted! ¡¿Qué bien se clava? ¡Al tínde! ¡Qué está otra vez! ¡Pero que estás! ¡Estoy aquí! ¡Macho! ¡Oye! ¡Me estoy cubriendo! ¡Mira! ¡Paso que creías que se cogiera la gala! ¡Me daba paliza con el personaje cheto este de los cojones! ¡Me daba! ¡Me daba! ¡Me daba! ¡Me daba! ¡Me daba! una mano. Porque me gusta la victoria. Ni esto a ti. Claro que estás aquí. Es que es japonesa, pero tenía que venir a Albacete, destino turístico internacional. Que bien se clava. Me metió por debajo de la mano. Tú fíjate. Está cheto y además ha cogido al otro y al cuarto también. Teletransporto en toda parte macho. Teletransporto en toda parte, macho. O también equipo Warpedos. Y hacerlo triste. ¿Cómo va? Pues clavando especiales demasiado bien. Así. Es que soy muy querido. Así comparamos. El especial es te cubres y hasta si acaso dejarás. No, no, no. A mí me me dejó cubrirme. Estoy todo rato con el R2 cruzado y ha dicho que me voy. ¿Y dices este? Míralo, tío. Le doy para la paz que se pasa. Y al tío. Tito triángulo de los huevos, machos. O el desactivado. Es de que digas un 3. Más de que digas un 3. Más de 30 de la barra, machos. No, no, no. ¿Dios, qué pobreza en sí, así que tengo que pasar a Calqui? ¿Dónde está? Ultrera. Que nos está enseñando a cobrar. Haberte cogido a la abuela y a Pein y ya está, a los chetos, que es lo que mola, es cómo se juega estos coges, no solo vas cheto y ya está. ¿Y mi chatra dónde está? ¿Pero por qué te has puesto a esa tía? No lo sé, no sabía lo que hacía. Es una mierda, bueno acabamos de decir que es una mierda, pero no la había visto todavía. Eso es una mentira. ¡Ay! ¿Qué coño ha sido eso? Venga, Tini, que no se diga, que tú sabes jugar. Irme a comer especiales nunca fue una buena idea. Tini, no empieces ponernos que los míos son mucho mejores. ¡Tunturún! ¡Ajá! Es un brazo de ti en pantalla. ¡Está claro! Es que no sé quién esquivaría ni te puedes cubrir... ¡Vamos a cortar! ¡Vamos, vale! Vale, 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 sí, 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 sí. Que te he que dar la vuelta este. Tiene que dar la... ¿Y sabes que te metí por ahí? Esto es lo de los Susan. Pero entonces, ¿cómo se lo pasa? Páraselo tú por ahí, entonces mejor. Y otro cerdo triste. Sí, el cerdo triste es bueno. Definitivamente. Pero no está todavía deprimido, ¿no? Ha salido deprimido. Es verdad, yo sé lo que iba a hacer. ¡No es legítimo! Tienes que poco lo estéis la vida a la vez. ¡No es un mosquito abuso! Yo te he dicho, macho, que esos no son pisos o camiones, macho. ¡Joder! Dejar a mis mosquitos en paz, que nos han hecho... ¡Todavía! Si eso hubiera hecho, lo sabría. Ese vicio no te pica, ese vicio te atraca, si dame los cuartos o te he suelto una hostia, si vale, vale. Como en la... Como en la jucaracha de... Padre de familia. Para tener a la izquierda, ¿no? No te relajó. Es que no te he relajado tanto. Sí, era ese, creo yo. Que se ha morado. No os pongáis objetos chetas. Un juego de por defecto. Me tomo bien de izquierda de ese, Juan, tú un segundo. De hecho. ¡Uh, mareado! Bueno, sí. Juan, ¿por qué era ese? Yo creo que sí. Porque este era el... Luego ha subierto esta movida para allá. ¿Y el de este? Claro. Se ha un segundo contra el jugador, estar seguros. ¿De esa? ¿Qué importa? ¿Están hablando entre ellos? Deja, les. ¿Eso no es la jugada? Vale, vamos a ver. Yo creo que sí que era ese. ¿Por qué? El guadillayo. Yo me he puesto ahí durante un tiempo. Se ha puesto una nona Batman, un macho de ariao. Lo atrima, una batman, otro batman. Están hablando de ano, pero no del rey y de Osuano. Justo de lado, lo necesito a ver. Osuano. 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 Como el Rarito aquí huele demasiado bien, hay que ir cuidando al viento. Osuano. Pero es normal ya cuando lo podéis hacerlo, lo guardáis. Coño. Si, la situación es bien fuerte. Pero eso está bien, aquí. Lo hemos hecho. Ya está bien. Se tiene especial. No es puesto. Que chilea. Hombre, yo tengo un sucuro. No, no es, hombre, porque... Porque el otro tenía en la batera, su ataque en especial normal, ¿sabes? De batalla épica nada. Está mucho. Si, de batalla épica esperar. Espera que llegue al final de la batalla épica. No, no es el... Ya, el askechero está. Es el Sasuke. ¿No es ese Sasuke? Cambiar inmediatamente. ¿Por qué no es ese Sasuke? Es Sasuke esta no vale. Es la silla. Es esta. Supongo que es normal. El medio. El nuevo, no sé. El otro no queda. Ponte tú que se vea Susanoo de especial y ya disipamos dudas. ¿Por qué tantos sanos? Lo de abajo. No, él lo de arriba, ¿no? No, de abajo. Yo creo que él lo de arriba que es Susanoo. Este es... ¿Es ese? O ese, no sé. No sé cuál es. Sí, aquí se transforma en este de arena. Es súper cheto. Puede ser ese. ¿Quién sabe? No sé. Probad. Vosotros sabéis. Es que no... Yo no me toco cosas. Es que seguro de... Sasuke... No, hay la vez que hay otra vez. Si yo muero. Es importante. ¿Qué ha venido un día? No, eso es... Ha sido Ángel. Es que es el mechero de la cachimba. Pues mi madre se ha venido. Seguro que eso no se ha oído un huevo. No, quemezco esa friki ya. No quemezco esa friki ya. No quemezco esa friki ya. Es que eso se va a oír un huevo. Eso se oír ya. Que los sonidos de ese estilo se oír un huevo en micrófono. Sí, no. Y esas mierdas, ¿no? Y eso va a máximo. Eso sí que se oír. ¿Este es? Vale. Pues este... Vale, ya está. Ya tenemos el... Como quita el bacho. Como que no queme cosas. Como que no queme cosas. Como que no queme cosas. Me está diciendo que queme cosas. Me está diciendo que queme cosas. Si yo lo intento, pero la mentira está disfranchando. Que se puede continuar. Que se puede continuar. Eso es lo que más debéis hacer de las pájanas. Si que se lo enseñe yo a ti. Pues muy mal. Porque ahora está más cheto todavía. Voy a ver. Voy a ver. No. No, tío. Pero es que esto lo oyen con retraso o algo. Sí. Un par de segundos. Uy. ¿Lo ves ahí? Un par de ahí de pantalla. No, pero no. Sí, eso no. O sea. Y eso un poco más todavía. Tenías quemear, pero no. Lo voy a dar todo eso para celular para... Lo de Windows. Eso es ligeramente más de lo que vemos ahí. Nosotros par de segundos más... Tardo varios segundos. No aparece eso. La gente aparece y desaparece. Gente que decía que si iba a ir hace rato vuelve. De repente. Vuelven al cabo del rato. No sé. No, pero ya vamos a dar un gastante de 20 más o menos. Es la que... De puta madre. Sí. Ah, no está mal. Es bastante útil. Es el tío, ¿no? Ay, me he cobrado de la mano. Tiene tantas con algo. He cocido estos cantaneros. Sí. No hace más. Joder, tío. Pues la hora no llega tanto. Es mentira. Se acabó. Había 19 y llora y 20. ¿Qué horas son? Las 2 y 20 ya, ¿no? Otra vez. Es un pico matrón. ¿Qué haces en vídeo? 2 y 25. Sí. 2 son. ¿Estáis ya listos los dos todavía? Sí. Calor de eterno. De algún morto. ¿Por qué? A ver, guarda falta falta. Que voy del cachador. Te lo guardo, te lo guardo. Te lo guardo, pero guarda. Te lo guardo, pero guarda. Te regalo un poco más a Itachi. Una especie a Juanpa, a ver si cuela. Tú tienes que ser normal o algo. Gente que no supernace. Ya, está volviendo. Ahí, ahí, ahí. Ahora, los dos a una. Ya, desde luego, hay 19 personas más. Hay gente que está ahí. Hay gente que no. Hay gente que habla. Mejor que hay gente que habla. Ahora, rápido, combate un pico. Aquí que está ahí. Y así es como los Itachi resuelven sus diferencias. Así es como se resolverá la guerra entre los Uchiha. Y así es como se resolverá la guerra entre los Uchiha. Y así es como se resolverá la guerra entre los Uchiha. Dios. Vale, demasiado rápido. Son los coches de choque. Con mi грain school. Uff. No salgo en pantallas Yo tengo más pantallas, soy el más importante Si, los usamos en paz Rota, por lo tanto Por lo tanto sale más en pantallas Nooo No sigo girando Bueno venga ya, joder mataros en paz ¿Qué ha pasado? Me he caído Joder macho Vaya cogida tiene Tira objeto que está jugando No, Juanfe Por la primera es el Batman ese El Batman Oye que se va a coger el tiempo que estoy dando cuenta ahora Nooo Cuatro, tres Nooo Hombre, él ha ganado Pero que fuerte Se sabe que ese minuto habría matado Así que lo dejan en el combate por su estructura No Cuanto cuando Ángel dice que estaba fuera como un muerto No lo sé Es lo que pone por aquí Tiene que estar fuera muerto ya No descubres lo que hace Bueno, pues ya vale Sí Por hoy Termina con el de Reikage Reikage No, tío, eso es muy largo, son muchos vídeos Que van cuatro machos No se termina con eso Que te calles Lo subes en un vídeo independiente de tu canal ¿Para qué va a subir eso? Yo qué sé, ¿por qué lo voy a poner en live stream? Para finalizar Pokémon Bueno, pues... Espera, el cerdo está triste Con eso me vale bien Pues vamos a terminar por hoy ya Y luego tendré que subir esta movida Pues nada Gracias por pasar por el live stream y eso Y ya nos vemos otro día Yo qué sé